Bueno, como les decía, mi nombre es Diego Figueroa, soy director jurídico de la ONG Animal Libre, soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, y la presente charla tiene por propósito darle a conocer, en términos bastante sencillos y básicos, cómo efectuar una denuncia de maltrato animal en la actualidad. En tiempos de pandemia se han habilitado canales especiales para poder realizar esta gestión, y bueno, también cuando las cosas se normalicen, también la explicación se va a enfocar en eso. También agregar que esta charla, este curso se enfoca dentro de un plan más grande que es los cursos veganos, dentro de los cuales la ONG efectúa clases sobre distintos temas. Muchos sobre nutrición, a cargo de nuestra directora del Departamento de Nutrición, la Mari, que también ya previamente a esto charla sobre este tema. Las únicas reglas que tenemos es que las preguntas las vamos a dejar para el final, para de esa forma no ir interrumpiendo la charla a medida que vayamos avanzando. A mitad de la charla va a ser muy importante la participación de ustedes porque vamos a hacer una encuesta para que al final sea más dinámico y no sea solo yo hablando, y después la podemos discutir al final. Y bueno, habiendo visto eso, voy a hacer una breve introducción de lo que va a tratar la charla de hoy. Es bien corta y apunta a cosas bien básicas para que todos entendamos al final cómo funciona esto, y vamos a partir por una introducción a lo que es el sistema procesal penal. Vale decir, a este sistema que tenemos en Chile de justicia cuando hay delitos involucrados. Quienes intervienen, el Ministerio Público, que también se llama Fiscalía, Carabineros, también la Policía de Investigaciones, bien digo, y los tribunales. Bueno, posteriormente a eso nos vamos a abocar a lo que es el delito de maltrato animal. ¿Qué entendemos por maltrato animal? ¿Qué no entendemos por maltrato animal? Ha habido muchas dudas a ese respecto por parte de muchas personas y es un tema que se puede aclarar bien fácilmente, y a propósito de esto vamos a hacer como tarea o actividad que va a ser como a mitad de la exposición, donde ustedes mismos se va a habilitar una opción que es encuestas en el Zoom, aprovechando el uso de la tecnología, donde ustedes van a ir votando por alguna opción que consideren o no maltrato animal, y después la vamos a discutir porque es un ejercicio bien interesante para aprender a distinguir los casos de maltrato animal y los casos que no son maltrato animal. Posteriormente a eso, vamos a ahondar un poco en la forma de denunciar electrónicamente actualmente. Existe un formulario dispuesto por la fiscalía para ir completando la información paso por paso. Entonces eso también es un tema que se va a abordar y ahí también hay tips, secretos y claves para al final alcanzar un resultado exitoso porque muchos de los comentarios que hacen las personas que denuncian es que hace la denuncia y después no sabe más qué pasó, no le dan respuesta, no tiene ni idea cuál fue el resultado de esto y precisamente la idea es tratarla de evitar esa situación, poder monitorear lo que está pasando, preguntarle al fiscal directamente por qué no se ha movido o en qué está actualmente la causa. Es una herramienta que está a disposición del público, pero en general por temas de que la misma educación no nos brinda estas herramientas para saber cómo acceder, es que no podemos hacerlo y al final terminamos perjudicando a nosotros, los animales y las víctimas eventuales de este delito. Adicionalmente a esto, para hacerlo bien entretenido y al final que no sea como pura materia seca y como una clase de colegio o clase de universidad de derecho, la idea es abocarnos a casos reales. Casos reales y las conductas que ha adoptado el Ministerio Público, que como les voy a explicar más adelante es un ente súper importante en toda esta cuestión. ¿Qué han hecho en esos casos? ¿Cuáles han llegado a un juicio y a una condena? ¿Cuáles casos no han quedado en condena, sino que en otra situación, como una suspensión condicional de procedimiento o guarda reparatorio? Hay casos concretos de estos que existen en nuestro día a día y los vamos a analizar porque, claro, como les decía, de nada nos sirve que les lea la ley, que les lea las normas, si no tienen una aplicación práctica detrás. Todo esto tiene una aplicación práctica y mi tarea es precisamente aclarar eso. Apareció en el chat un comentario de una persona que dice que no se escucha. Otras personas me dijeron que sí se escuchaba, entonces entiendo que probablemente sea un problema de esa persona en especial. Recuerda que si estás del celular tienes que poner, entrar al audio y ahí se te va a habilitar. Porque el resto me escucha, ¿cierto? Si se pudiera manifestar para... ¿El resto me alcanza? Ya, perfecto. Perfecto. El resto dice que se escucha. Si queda un problema específicamente de esta persona, recuerda que tienes que poner, entrar al audio para que funcione. Continuando entonces con esta simple introducción a lo que va a ser la tarde de hoy, precisamente vamos a adentrarnos en casos reales de lo que ocurrió y en qué casos se ha tenido buen resultado y en qué otros casos no se ha tenido buen resultado. Y en definitiva vamos a llegar a las conclusiones de todo esto para que al final quede un punto preciso sobre qué se puede aprender acá y para que se vayan con una adicción después de todo lo que vimos. Así que con esto ya podemos empezar entonces. Lo voy a hacer... Bueno, antes de... Lo voy a hacer a través de un PowerPoint, pero antes de eso quería ver si se podía solucionar el problema de Sarapan, que me comentaba que no se escuchaba. Recuerda que si estás del celular tienes que poner a entrar al audio y de otra forma puede ser un problema con tu dispositivo. Habiendo hecho eso, voy entonces a compartirle el PowerPoint para ir avanzando en base a eso y poder aprovechar de comentarle las cosas que tenía preparado. Entonces acá está el PowerPoint y vamos a empezar con lo básico, como les había dicho, era una introducción a el PowerPoint. El sistema procesal penal, vale decir, cómo funciona el sistema cuando existe un delito, qué rol tiene cada institución al final y qué hacen para en definitiva llegar a una condena por maltrato animal. Existen cuatro entes que son los más importantes en esta actuación. Son la policía de investigaciones, específicamente a través de una sección específica que se dedica a ver casos de maltrato animal, que se llama la Abidema. Adicionalmente a ello está el Poder Judicial, que son los tribunales, que en términos concretos se traduce en los juzgados de garantía y en los tribunales orales en lo penal. También está Carabineros de Chile. Y finalmente está la Fiscalía, que también tiene el nombre de Ministerio Público. Para todos los efectos, Fiscalía y Ministerio Público son sinónimos. Habiendo visto esto, ahora es posible adentrarnos en un detalle muy importante. Las instituciones que reciben denuncias son cualquiera de estas cuatro. La Policía de Investigaciones, el Poder Judicial, ya sea el juzgado de garantía o Tribunal de Granado Penal, Carabineros de Chile y Fiscalía. Uno puede ir a cualquiera de esos cuatro lugares para presentar una denuncia. Y para hacerlo más sencillo, la denuncia es simplemente un acto a través del cual se pone en conocimiento de tal autoridad que se ha cometido un delito. Es así de simple. No es presentar una demanda, no es presentar una querella, es simplemente decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Yo siento que aquí se cometió un delito y te estoy entregando los antecedentes para que cumplas con tu deber, que es investigar. Es así de simple. Ahora bien, y esto surge muchas veces, esta pregunta, en relación a casos de maltrato animal, que es lo siguiente. ¿Cómo hacer las denuncias actualmente en la situación que estamos de pandemia? Sobre este tema, si bien siguen habilitados los canales de ir a tribunales, bueno, en general están cerrados, los tribunales están abriendo en ciertos horarios, pero uno puede ir a Carabineros de Chile, uno puede ir a la Policía de Investigaciones presencialmente a efectuar la denuncia, está en su derecho, pero ¿qué es lo más recomendable ahora? Es precisamente hacerlo a través de un sistema de denuncia de correo electrónico que habilitó la Fiscalía. Lo vamos a ver en más detalle más adelante, y por ahora basta con eso. Estas cuatro personas, perdón, estas cuatro instituciones, bien digo, son las que reciben denuncias y están en su deber al final de recibirlos. Ha habido muchos casos, por esto voy a comentar esto, de personas que van a Carabineros a denunciar casos de maltrato animal, y el Carabineros les dice, no, sabes que a mí eso no me parece que es maltrato animal, y lo mando de vuelta para la casa. Ocurre mucho, también como ocurre con casos de violencia intrafamiliar, que simplemente hay ocasiones en que el policía le dice, no, es tu marido, tienes que aceptar que sea violento contigo. Eso no es correcto, son actuaciones irregulares de la policía, que no se conforman con la regulación vigente, y al final ellos están obligados, o sea, cual sea la denuncia que uno vaya a hacer, a tomar la denuncia. Sin embargo, esas cosas ocurren, y no es poco frecuente, entonces por eso es importante pasar a la siguiente diapositiva, que es, ¿dónde es más recomendable ir a denunciar casos de maltrato animal? En el caso de carabineros está este problema. Algunos carabineros se exceden un poco de sus funciones, y empiezan a decir que ciertos casos no son de maltrato animal, y simplemente no toman la denuncia. Eso no le corresponde a carabineros, eso le corresponde al Ministerio Público, como vamos a ver más adelante. Carabinero no puede decir que no corresponde, simplemente debe tomar la denuncia, porque es su obligación. Pero yéndonos mal a la pregunta que se buscaba responder, ¿dónde es más recomendable ir? Bueno, actualmente por la pandemia, obviamente es recomendable hacerlo a través del canal electrónico, pero de todas formas están abiertas las otras vías, que son la Policía de Investigaciones, que también tiene un canal electrónico abierto, que es la Avidema, que tiene un correo electrónico, y bueno, la Fiscalía, a la que uno puede ir presencialmente, ya cuando pase la situación de contingencia sanitaria, a presentar la denuncia por maltrato animal. Tiene cierta ventaja ir presencialmente, y es que el funcionario los va a ir guiando en el tema de cómo efectuar la denuncia. Les va a ir preguntando ciertas, les va a ir haciendo, bien digo, ciertas preguntas, con el propósito de guiar la denuncia, en cierto sentido, que al final sea favorable. Eso es lo positivo de ir presencialmente, pero precisamente la idea de esta charla es que nosotros cumplamos ese mismo rol del funcionario que guía a través de esta charla. Ahora bien, si bien estos son los más recomendables a los que se podría ir, hay que hacer una distinción súper importante, que es, ¿estamos o no ante un delito flagrante? Porque ahí cambia un poco la respuesta. Pensemos en un caso que voy a ocupar harto a lo largo de esta presentación, en el caso de Tolito, un perro callejero que fue maltratado por ciertas personas y lo terminaron matando. la pregunta, o sea, el tema que hay detrás en esto es, si queremos auxiliar a un animal que está siendo maltratado en ese mismo instante, lo más recomendable va a ser llamar a carabineros o a la policía de investigaciones para que concurra al lugar y evita al final cualquier lesión adicional al animal. El único tema es que esto se puede hacer dentro de las 12 horas siguientes, dentro de las 12 horas siguientes a aquellas en que se comete el delito. En consecuencia, va a haber que ser bien cuidadoso con ese tema. Si yo me enteré de que hace dos días me mataron a un perro, ya no estoy en situación de flagrancia y por tanto voy a tener que recurrir a la denuncia ante el Ministerio Público, Carabineros, Fiscalía o Tribunal. Pero si esa no es la situación y estamos en una situación de flagrancia donde es urgente la actuación por parte de alguna institución de seguridad, vamos a llamar a la policía de investigaciones o Fiscalía y al final ellos van a tener hartas facultades durante esas 12 horas para percibir el delito y conviene mucho hacerlo en esa situación. Pero lo que ocurre en general con los casos de maltrato animal es que no, no se está dentro de las 12 horas y por eso es que es importante hacerlo a través de Fiscalía, PDI o Carabineros. Hay otro tema adicional que me gustaría mencionar y es el siguiente. ¿Cuál es la diferencia y esto es una pregunta muy legítima como estas personas hacen y que en general no está bien respondida? ¿Cuál es la diferencia al final entre el rol que cumple la Fiscalía, PDI, Carabineros y por otro lado el rol que cumplen los tribunales? Y la diferencia precisamente radica en lo que les voy a comentar ahora. La única institución que está facultada para condenar o absolver por un delito de maltrato animal son los tribunales de justicia que se traducen en los jugadores de garantía del lugar donde se ha cometido el delito o por otra parte los tribunales orales en lo penal. Voy a mutear a la persona que está con el audio que me concentra un poco. Y ahora sí. No, no lo muteo. No alcanzo a mutearla, no la encuentro porque hay muchas personas. Sigamos, entonces precisamente es importante aclarar cuál es el rol que cumplen estas instituciones en todo este proceso penal y es que, claro, como les decía, los tribunales son las instituciones que están a cargo de precisamente determinar si una persona es culpable o de inocente de cierto delito. El rol que cumple aquí el Ministerio Público es el organismo que tiene el rol más importante en el sentido de que este organismo, esta institución pública se va a encargar de investigar los delitos por los que se denunció y va a ordenar precisamente a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile que realice ciertas diligencias investigativas con el propósito de determinar si ocurrió o no ocurrió el delito que se está denunciando. Entonces esa es la gran diferencia y ¿por qué explico esto? ¿Qué importancia tiene? La importancia que tiene es que ya sea que uno vaya a denunciar a la Policía de Investigaciones ya sea que uno vaya a denunciar a Carabineros de Chile o ya sea que uno vaya a denunciar a los tribunales de justicia de todas formas la denuncia se va a derivar a Fiscalía porque ellos son los que se encargan de ordenar al final todo esto y la Fiscalía le da órdenes a la Policía de Investigaciones y a Carabineros para que en definitiva determine la forma de proceder me escribieron por el audio que mutea la persona que está voy a buscarla ahí creo que los mutea todos sigamos entonces para que no nos concentremos ahora sí estoy mucho mejor como les decía existían cuatro organizaciones cuatro instituciones bien digo que estaban involucradas en esto y al final cada una de estas cumple un rol súper importante en este procedimiento pero lo que tienen que tener siempre en cuenta es que el Ministerio Público es el que va a estar a cargo de toda la investigación y de la persecución de esta persona que sea culpable por el delito de maltrato animal y al final la relación más que nada entre el denunciante o víctima se va a dar principalmente con la Fiscalía que a veces actúa a través de la Policía ya sea Policía de Investigaciones o Carabineros Textiles entonces visto eso ya podemos pasar a la siguiente diapositiva pero teniendo en cuenta como conclusión de esta etapa que la Fiscalía es la que tiene el control de todo esto y Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones son simplemente colaboradores en este procedimiento ellos reciben órdenes de la Fiscalía para ver la forma de proceder finalmente volver a reiterar algo que ya había dicho antes que la PDI tiene una sección especializada en delitos de maltrato animal de hecho ellos me ayudaron harto con este tema relativa a esta charla resolviendo algunas dudas de lo que vamos a ver más adelante son bien simpáticos en general en esa sección porque les interesa harto este tema para que lo tengan en cuenta pasemos entonces a la siguiente diapositiva que es la siguiente les había dicho que después de hacer como esta introducción al sistema procesal penal lo que íbamos a hacer es ver lo que es el delito de maltrato animal qué entendemos por maltrato animal y después de esto se viene algo bien entretenido que es la participación de ustedes en una encuesta sobre distintas actividades y vamos a determinar cuáles son maltrato animal y cuáles no en su opinión lo vamos a discutir también en la parte de las preguntas perdón por copiar y pegar un texto de la ley pero en estos casos es necesario no me gusta mucho me gusta ser más práctico pero veamos lo que dice la ley sobre maltrato animal está compuesta por dos partes que se vieron incorporadas a través de dos leyes a su vez todo el código penal que a su vez se compone de dos en que el artículo de maltrato animal se compone a su vez de dos leyes que fueron distintas en el tiempo una del 2019 y 2017 la primera que sostiene que el que cometiera actos de maltrato o crueldad con animales será sancionado con eliminé para hacerlo más simple eliminé la sanción que va a haber pero al final va a ser cárcel o multa esa es la primera parte de la ley y lo que estaba desde el 2009 cuando ocurrió lo de el caso de Estolito en esa época cuando ocurrió lo de Estolito solo teníamos esa frase en el artículo era así de simple el que cometiera actos de maltrato o crueldad con animales será sancionado entonces siempre surgía la pregunta ¿qué entendemos por actos de maltrato o crueldad con animales? algo bien amplio como que uno podría sostener que todo es maltrato animal todo es crueldad animal y otros que nada es maltrato o crueldad animal ese problema precisamente se vio solucionado a través de una nueva ley la famosa ley Estolito que en términos más formales nosotros la conocemos así en términos más formales se llama ley de tenencia responsable que agregó precisamente dos incisos los incisos son párrafos adicionales al artículo en donde se señaló en primer lugar que si como resultado de una acción u omisión se producir al animal daño será sancionado con y ahí también eliminé para evitar cualquier complejidad será sancionado con presidio multa inhabilidad perpetua de tenencia de cualquier tipo de animal además y eso es para casos en que se produzca daño además de eso se agregó otro párrafo o inciso a través del cual voy a mutir para que no nos no pues si todo puede ser de mí me tienen que desactivé los que se muten para que después les voy a habilitar el audio para que puedan hacer las preguntas ya ahora sí entonces si como resultado de la referida de acción u omisión se causarán lesiones que menoscabaren gravemente la integridad física o provocar la muerte del animal será sancionado con presidio multa y inhabilidad perpetua de tenencia de cualquier tipo de animal entonces precisamente a través de la ley tolito se agregaron estos dos incisos que vinieron a especificar un poco más las sanciones que iba a haber por maltrato animal en este sentido sigue vigente un problema que es que entendemos por actos de maltrato o crueldad con animales porque al final todo queda sujeto a interpretación y en definitiva es difícil saber cuál va a ser los actos que van a ser condenables y los actos que no van a ser condenables precisamente esto se solucionó a través de la ley tolito que especificó lo siguiente para cambiar la diapositiva y esto para los efectos del artículo anterior dice la ley tolito se entenderá por acto de maltrato o crueldad con animales toda acción u omisión ocasional o reiterada que injustificadamente causare daño dolor o sufrimiento al animal esto nos ayuda un poco más porque nos aclara la situación de que entendemos por maltrato o crueldad animal y nos permite entender qué conductas pueden ser catalogadas como tal y qué otras conductas no pueden ser catalogadas como tal en la diapositiva puse dos ejemplos se vienen muchos más ejemplos yo no estoy diciendo que los ejemplos que puse sean necesariamente maltrato animal pero precisamente esto es lo que va a ser objeto de la actividad que vamos a hacer ahora que va a ser una encuesta y por ahora los voy a mencionar y pongan harta atención sobre estos casos y piensen sobre ellos para que respondan acertadamente en la encuesta que se va a hacer ahora tenemos un caso el primero en las fotos de un animal encerrado que está solo en un auto está un poco preocupado mirando hacia afuera en el segundo caso se trató de una persona que tomó la decisión de pasear a un perro desde su auto quizá estaba cansado no quería caminar o al día de alguna situación y alguna situación que le impedía pasearlo a pie esos son dos casos por favor tenganlo en mente porque ahora se va a venir una pregunta que tiene que ver con esto tenemos otros casos también que son la ganadería que esta actividad que podemos ver en el campo en el sur por ejemplo donde tenemos un conjunto de animales vacas por ejemplo que están pastando y que las tienen por ejemplo para la producción de carne por un lado o por ejemplo también en el caso de las lecherías para la producción de leche tenemos un tercer caso que son los burros de carga hace un tiempo hubo un caso en el norte al parecer en el norte de Chile donde había un burro dado vuelta porque lo habían cargado con muchas cosas y hubo harta polémica sobre si esa acción constituía un maltrato animal tenemos nuestro conocido rodeo también en la siguiente imagen tenemos por el otro lado la carrera de caballos y finalmente tenemos cuatro casos más que son la experimentación con animales otro caso que pudimos ver mucho desde octubre del año pasado hasta marzo de este año que el uso de caballos por parte de carabineros de Chile en las martes tenemos también el caso de las mascoterías y finalmente las victorias de Viña del Mar voy a sacar la dispositiva provisionalmente para responder la encuesta que les estaba mencionando y para que digan cuál según ustedes es maltrato animal cuál no es maltrato animal y al final lo podemos discutir al finalizar la la tarla así que les va a aparecer en estos instantes una encuesta y pueden votar desde su dispositivo la pregunta es cuál de las siguientes actividades constituye un maltrato animal están agrupadas porque no me cabían más pero para que los piensen voy a dar un minuto para que lo piensen y respondan mientras me voy a mantener en silencio para que para que lo piensen lo que sea es la que sea es Ya llevamos el minuto, pero voy a dar más tiempo porque faltan nueve personas que respondan. Voy a dar unos 20 segundos más. Votaron 24 personas de 29, creo que ya votaron todas las que querían votar, así que voy a dar por terminada la encuesta, no hay nadie más que quiera votar, ¿no? Bueno, por terminada, y los resultados son los siguientes, les debería aparecer en su pantalla. La opción ganadora por 16 votos de un total de 25 fue que lo del perro encerrado en un auto y pasar un perro desde un auto constituyen maltrato animal. En segundo lugar, con hartos votos, estuvo la opción de burros de carga y victoria. En tercer lugar, estuvo la opción todas son maltrato animal. En cuarto lugar, rodeo, carreras de caballo, experimentación y mascoterías. Y, bueno, en último lugar, estuvo ninguna de las opciones anteriores es correcta. Habiendo dicho esto, les voy a decir que la respuesta correcta es todas y a la vez ninguna. Va a sonar un poco extraño, va a sonar un poco raro que les diga esto, pero lo cierto es que las actividades que yo les describí no son necesariamente maltrato animal. ¿Y a qué voy con esto? A lo que voy es que siempre hay que analizar en el caso a caso para determinar si la conducta es constitutiva de maltrato animal, dependiendo si satisface precisamente la descripción de la ley que les dije. Entonces, si nos ponemos, voy a volver a colocar la diapositiva que estaba compartiendo hace un momento, enseguida. Si vamos a ver los ejemplos que puse, nos vamos a poder dar cuenta de que tenemos en el caso de dejar a un animal encerrado solo en un auto, y ustedes me podrán preguntar, ¿cómo eso no es maltrato animal? Es un poco loco, o el caso más flagrante de todo es pasar un perro desde un auto. ¿Cómo ese caso no va a ser maltrato animal? Y a lo que quería llegar con esto, es que siempre, siempre, siempre en estas condiciones va a depender las circunstancias especiales del caso. Porque, por ejemplo, podría ser la conducta de dejar a un animal encerrado solo en un auto, pero que sea invierno, de que existe una temperatura de 15, 20 grados, que el animal tenga dentro agua, tenga dentro alimento, de que tenga un espacio para ventilarse y que lo dejen solo por 5 minutos. ¿Sería eso maltrato animal? Es discutible, y por eso tiene que verse en el caso a caso. Por eso, y esa es la razón de por qué se hizo esta encuesta, y es para que entiendan que al final no existen actividades que de por sí, bueno, a mí personalmente y como NG, probablemente todas las actividades que relatamos son maltrato animal, pero aquí me tengo que reducir a lo que dice la ley y lo que han dicho los tribunales y lo que sostiene el Ministerio Público. Y lamentablemente, más que no nos guste a nosotros como animalistas o como personas interesadas por los animales esta respuesta, esa es lamentablemente la respuesta que existe hoy en nuestro sistema chileno. Ojalá fuera distinta, pero precisamente esto nos va a ayudar para poder ayudar a concientizar un poco más a la gente sobre este tema. También me podrán decir, ¿cómo va a ser un perro desde un auto? No va a ser maltrato animal. Claro, es el caso más difícil de justificar, pero imaginémonos, solo imaginémonos, es una hipótesis, que la persona va paseándolo, va a un kilómetro por hora, va respetando si el perro no quiere seguir avanzando, y simplemente es un paseo por cinco minutos. ¿Es eso maltrato animal? Yo diría que sí, yo creo que muchos de ustedes dirían que sí, pero la verdad es que el tribunal va a determinar eso, va a determinar las condiciones especiales que hubo en la situación en concreto. Lo mismo con la ganadería, y esta es una pregunta que hizo una persona cuando se hizo publicidad sobre esta charla. ¿Cómo puedo denunciar a AgroSúper, creo que fue una, la otra, ¿puedo denunciar al fundo que está al lado de mi casa donde tienen vacas? La respuesta es sí, y a la vez no. ¿Y qué tipo de respuesta es esta? La cuestión es que, claro, actualmente la ganadería, el hecho de que una persona tenga un fundo y en ese fundo tenga vaca que la ocupe para la producción de leche o para la producción de carne, de por sí no es maltrato animal. Pero sí, en el contexto de esta actividad, se podrían dar casos de maltrato animal. Por ejemplo, lo que ocurre si las vacas las tienen para producir leche y matan a todos los terneros que son hombres porque no sirven para ese mercado, y los matan sin respetar las reglas, los matan a palos, por ejemplo, disculpando la frialdad, pero ahí sí estaríamos ante maltrato animal. Entonces, cuando se hace esa pregunta, ¿constituye maltrato animal una actividad ganadera? La respuesta es, si una actividad ganadera realizada correctamente conforme a toda la normativa, no, pero eventualmente podría darse el caso de que haya maltrato animal, porque maltratan a los animales, en el sentido de que le aplican el electrostock, por ejemplo, o cosas así. Lo mismo ocurre con los burros de carga. Si arriba de un burro de carga llevan algo muy liviano y el burro no tiene problemas para moverlo, el Ministerio Público no va a hacer nada, no va a tomar eso como delito de maltrato animal, probablemente, ojalá que sí, como les decía, acá no estamos dando tanto la opinión que tenemos como NGE ni la opinión personal que tenemos nosotros, ni yo, sino que lo que dice la ley y lo que va a hacer van a ser los organismos involucrados en esto. Entonces, el burro de carga podría ser protegido por la ley por considerarse que sea incurrido en maltrato animal respecto a él, pero si es un burro de carga bien mantenido, al que le dan alimento, le dan agua, y lo tienen en un lugar donde puede mantenerse en buenas condiciones y no se le sobrecarga, no va a hacer maltrato animal. Por ejemplo, el burro que vemos en la imagen probablemente sí puede ser protegido a través de la ley como caso de maltrato animal. Siguiendo entonces con los temas, el rodeo, caso típico donde se puede ver esto y donde nos da probablemente a muchos bastante rabia, el hecho de ver que el rodeo sigue ocurriendo en Chile y peor que eso, es legal. Es la situación más aberrante que puede verse, pero lamentablemente sí, es legal y no han habido condenas por rodeo cuando sea esto conforme a la normativa. Pero sí han habido también sanciones contra personas que dentro del contexto del rodeo se han excedido y han, por ejemplo, aplicado electrostock a algunos de los animales. Y de esto vamos a ver un caso más adelante que es bien reciente y en que Animal Libre estuvo involucrado, así que atentos a eso. Carreras de caballo, la misma situación. La carrera de caballo de por sí es una actividad regulada y que la ley la permite, pero eventualmente podrían darse casos de maltrato animal, por ejemplo, si le pegan al caballo para que se mueva cuando está cansado. Eso sería un ejemplo de lo que podría ocurrir. La misma situación ocurre con la experimentación con animales. Es una actividad regulada, lamentablemente está permitida, sin embargo, eventualmente cuando se exceden de las normativas y de los marcos legales, los laboratorios, por ejemplo, podrían ser sancionados por el delito de maltrato animal. El uso de caballos en marcha. Un tema reciente y que actualmente hay un procedimiento, un curso contra un carabinero que ocupó un caballo en una marcha y el caballo resultó lesionado. También una actividad discutible, la ley, como les había visto, permite que la policía o carabineros ocupe caballos en el contexto de marchas, pero claramente, y yo creo que para todo evidente, que los gases lacrimógenos los afectan porque ellos son bastante sensibles en el aspecto nasal, la sunarí, y sufren harto con la bomba lacrimógena. Entonces, se tiene que determinar el caso a caso, y actualmente hay un procedimiento en curso donde hay varios creyentes que están conociendo esta situación, perdón, ya hay un tribunal que está conociendo esta situación, todavía no hay ninguna decisión al respecto, pero tendremos novedades prontamente. Para finalizar con los últimos dos ejemplos, las mascoterías. En general, las mascoterías están permitidas, pero también yo creo que muchos han visto casos en la televisión donde se puede advertir que los animales son mantenidos en muy pésimas, paupérrimas condiciones, y eso redunda en que se esté incurriendo en crueldad respecto de ello, y efectivamente podría ser, y de hecho vamos a ver creo que también un caso más adelante, de una persona que tenía una mascotería y fue sancionada. Pero no todas las mascoterías se pueden sancionar por el delito de maltrato animal. Finalmente, sobre este tema, lo que ocurre con las victorias de Viña del Mar, los caballos que se ocupan para el transporte de pasajeros, ocurre un poco similar a lo que ocurre con el burro que le habíamos mostrado antes, y que es un burro de carga. De por sí, es una actividad permitida, bueno, ya se está erradicando afortunadamente, pero sí es una actividad permitida, y para determinar si hay maltrato animal o no, van a tener que analizarse las circunstancias específicas del caso, y en virtud de eso, determinar si hay maltrato animal o si no hay maltrato animal. Habiendo entonces terminado este ejemplo, después los podemos discutir más adelante, probablemente algunos tengan una opinión distinta a la mía, y yo ni siquiera les he dicho lo que opino yo, pero es más bien lo que señala la ley, lo que opina el Ministerio Público, y sobre qué se harían estos casos, al final es para facilitarles la labor en el caso que quieran denunciar, y para al final tomar la mejor decisión. Habiendo pasado a esta parte, vamos a volver un poco a esto de lo formal, de las denuncias, y tiene que ver con lo siguiente. Yo quiero denunciar en pandemia, ¿cómo lo hago? Pregunta muy simple. Tras la contingencia sanitaria, la Fiscalía, que yo le había dicho que era esta institución que se encargaba de la investigación y persecución de los delitos, habilitó un formulario para denunciar de forma online. Como pueden ver, eso es la página de la Fiscalía, y tienen un banner, en el cual se señala que puedes realizar tu denuncia de forma online. Uno accede a ese banner, y lo siguiente que va a ocurrir es que se le va a dar acceso a un formulario, que es el que vamos a analizar a continuación. Es un formulario en Word, que nosotros tenemos que ir llenando con el propósito de poner en conocimiento del Ministerio Público la situación que nosotros pretendemos denunciar. La primera parte es bien simple, no hay mucha complejidad, va a ser la indicación de la fecha, y la hora. Esto es solo ficticio la denuncia que estamos haciendo ahora, que es solo para efectos de poder enseñarles esto, va a quedar grabado, así que después pueden volver a ver este formulario, copiarme todo lo que quieran copiarme y agregar parte de su propia cosecha. Pero claro, ahora estamos pensando hipotéticamente en un delito de maltrato animal que ocurrió hoy, a las 17 horas, y es un poco similar a lo que ocurrió con Tolito, el perrito que fue asesinado hace un tiempo y que dio lugar a la ley Tolito. Entonces ya, primero fecha y hora, eso es lo más fácil, no hay ningún problema. Lo siguiente que va a ocurrir va a ser indicar los antecedentes del o de la denunciante. En este caso inventé unos nombres y los fui llenando. Y aquí el aspecto más importante es indicar la mayor cantidad de datos para así facilitar la labor del Ministerio Público por una parte y de las policías también. Entonces aquí se indica el nombre, apellido, rudo, fecha de nacimiento, edad, sexo, género, estado civil, nacionalidad, escolaridad, profesión u oficio, lugar de trabajo, domicilio, teléfono, horario disponible para contacto, correo electrónico y parentesco si es que lo hay. Es bien simple, son su datos, esta parte no debería tener mucha complejidad. Lo que viene ahora es bastante importante porque tiene mucha importancia en el caso del delito de maltrato animal. Es los antecedentes de la víctima. Y aquí es donde más dudas o problemas se generan, sobre todo cuando hablamos de delito de maltrato animal. Denunciante y víctima son dos cosas totalmente distintas. El denunciante puede ser cualquier persona y consiste en aquella persona que decide poner en conocimiento de la autoridad un acto que estima ilícito, o contrario a la ley. Cualquiera de nosotros, si somos mayores de edad, podemos ser denunciantes. Sin embargo, la víctima va a ser la persona ofendida por el delito. ¿Qué significa esto? El maltrato animal es bien complicado de determinar y ya da lugar a hartas discusiones. Porque en el caso de que, por ejemplo, yo tengo un perro, una mascota, un perro, y si se incurre en actos de maltrato animal en contra de mi perro, yo voy a ser la víctima porque es mi perro. Pero y si pensamos en Cholito, que es un perro de todos y a la vez de nadie, o si pensamos en un perro callejero, que son en general los que son más vulnerables en estos casos de maltrato animal, ¿qué ocurre ahí? ¿Cuál es la víctima? Y este tema es súper importante. ¿Por qué? Porque en la plataforma que vamos a ver más adelante, donde uno le puede pedir cosas al fiscal y ver el estado de la causa, solo tiene acceso a la víctima, no al denunciante. El denunciante denuncia y desaparece del mapa. No existe más. La víctima, en cambio, puede seguir insistiendo, pidiendo cosas, puede estar en comunicación directa con el con el fiscal y al final moviendo el procedimiento. Y esta es como una de las grandes, grandes, grandes razones de por qué muchos casos de maltrato animal quedan en nada. ¿Por qué? Porque en general yo denuncio, por ejemplo, que a un perro callejero lo atacaron, lo golpearon y lo mataron, pero como no soy víctima, no voy a poder tener acceso a lo que pasa en la carpeta investigativa del fiscal. No puedo pedirle nada porque no tengo ninguna rola al final en el procedimiento porque los denunciantes son personas que vienen y se van, denuncian y desaparecen. Eventualmente podrían ser citados como testigos, sí, pero eso es más adelante. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es lo siguiente, el delito de maltrato animal, sobre todo pensando en los casos de perro callejero, son delitos en los cuales la persona perjudicada es toda la sociedad. No es, en el caso de un perro callejero no es alguien en específico porque no tiene un dueño, es toda la sociedad. En este caso lo que se ha solido hacer para precisamente tener acceso a la plataforma que les voy a mostrar más adelante es ponerse a uno como denunciante y como víctima. Entonces, si se dan cuenta, en esta puse antecedentes del denunciante y antecedentes de la víctima, repetí lo mismo. En algunos casos eso va a ser lo recomendable, por ejemplo, en el caso de un perro callejero como es la denuncia que estamos haciendo ahora. Pero claro, si hay el caso de un perro que pertenece a una persona, la víctima precisamente va a ser esa persona y en este sentido decirles que va a también depender del caso a caso. Pero, como les decía, denunciante y víctima en general son distintos y en otras ocasiones van a ser los mismos precisamente por esta idea de que quiero tener acceso al portal de mi fiscalía y pedir posa y mover la causa y ver en qué está porque si soy solo denunciante no voy a poder hacer absolutamente nada y no sé qué va a pasar con la causa. Me va a llevar quizá una carta diciendo que el fiscal decidió no continuar porque no había nada interesado y ellos tienen esto muy importante. Esto es muy importante. El Ministerio Público o Fiscalía tiene tantas, tantas, tantas causas que solo priorizan aquellas en que hay alguien insistiendo, en que hay alguien moviendo las cosas e insistiendo porque se hagan cosas, salvo que sean delitos muy graves. Pero en general esto pasa con los delitos de maltrato animal. El fiscal decide no hacer nada porque no hay nadie interesado. O al menos eso se ve precisamente por este problema que el denunciante desaparece y nadie más hace nada. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Y cómo se hace? Mostrando interés, enviando correos, enviando solicitudes a través del portal que les voy a mostrar más adelante, insistiendo, insistiendo porque de esa forma le están diciendo al fiscal oye, este delito es igual de importante que lo otro que tú estás investigando. En consecuencia uno va a poder hacerle presente eso al fiscal y él va a tomar conciencia de que esto no se trata de un delito que puedo dejar de investigar porque hay alguien que está pendiente y hay alguien que está revisando y hay alguien que está insistiendo porque el animal, la vida de ese animal o el daño que se produjo a ese animal era considerado o es considerado por una persona. Entonces, esa es la gran diferencia y esa es una de las razones por las que la mayoría de las denuncias por maltrato animal quedan en nada. A través de este mecanismo y lo digo por experiencia propia precisamente se le quita ese prejuicio al fiscal y el fiscal va a decir voy a continuar con esto porque hay una persona interesada y si hay una persona interesada tengo que hacer algo. Ahora viene la cuarta parte que tiene mucha, mucha importancia y al final va a definir si su denuncia va a tener éxito o no va a tener éxito. Los antecedentes del denunciado. Es muy importante y esto hace que se compliquen algunos casos en que no hay denunciado a la vista o no se sepa su paradero o no se sepa quién fue. En este caso nosotros en este caso hipotético sí tenemos la identificación del denunciado. Se trata de Pedro Calterón Campos hipotéticamente un nombre ficticio al que le dicen el mata perros no sé su root no sé su peste de nacimiento su edad de su sexo de género o sea su estado civil nacionalidad escolaridad su profesión lugar de trabajo donde vive se puede escribirlo morfológicamente sé que una persona de tez blanca cabello castaño con textura gruesa y una persona alta tengo todos esos antecedentes de él y eso facilita mucho la labor de la policía y le da al ministerio público antecedentes para decir esto está fácil de investigar tienen que recordar siempre esto el ministerio público está colapsado con la cantidad de causas que llegan si les llega una denuncia sin antecedentes van a recurrir a alguna forma de no hacer nada porque no tienen los recursos ni el tiempo para dedicarse a hacer esto si se entrega las cosas en bandeja créanme y les aseguro que probablemente van a tener éxito en este sentido la esencia de la cuarta parte es que hay que entregar la máxima cantidad de detalles posibles sobre el denunciado porque así se facilita la labor de la policía y de la fiscalía y se crean más incentivos para que el ministerio público decida seguir adelante con la investigación y eventualmente presente la acusación ante el tribunal y se lleve una condena que sería lo ideal y el escenario perfecto para todos nosotros la quinta parte yo les diría que es 100% la más importante de todas y la siguiente estos que se denuncian es muy importante que puedan identificar el día en que ocurrió la hora aproximada el lugar donde ocurrió la comuna la región y en el relato es importante respetar ciertas reglas y están marcadas en los cuadrados que se pueden ver ahí en este caso es un poco una copia de lo que ocurrió con el caso Estolito agregado con cosas de mi cosecha lo voy a leer en voz alta para que vayamos analizando el día 5 de julio de 2020 hoy alrededor de las 17 horas Pedro Calderón Campos concurrió a la Galería Cristal que estaba en Avenida Recoleta 247 donde se encontraba Cholito un perro que se refugiaba en ese lugar y premunido de palos y cadenas acorraló y golpeó al can a quien arrojó una frazada encima para inmovilizarlo y matarlo luego Cholito fue arrastrado sangrando por el pasillo de la Galería hasta ser subido al vehículo de Pedro Calderón Campos siendo luego arrojado con la frazada en un sitio de Riazo de otra comuna describí lo de esto cómo ocurrieron dónde ocurrieron y cuál fue el curso de acción del denunciado en el curso de el curso de acción en en este en esta acción que yo estoy denunciando además de eso no basta con señalar lo que ocurrió específicamente además señala que el denunciado es una persona de té blanca cabello castaño con textura gruesa y alto y suele visitar la galería porque tiene amigos allí además y yo creo que esta es la esencia de esta parte uno le tiene que vender al fiscal la denuncia uno tiene que ser un poco como vender un cuento bueno no un cuento pero al final tiene que saber hacer creer al fiscal convencerlo de que esta es una investigación que vale la pena llevar a cabo y que no va a perder su tiempo ni sus recursos porque hay demasiados antecedentes para que en definitiva se llegue a algo entonces le digo la acción denunciada fue vista por múltiples testigos vale decir no es solo mi testimonio hay más personas interesadas que vieron esto y que quieren declarar y no basta con eso además grabé el maltrato dentro de mi celular y lo tengo en mi nube finalmente en el señal que perseguí al denunciado en mi vehículo particular y fotografié al cadáver de Estolito en el sitio de Arias o de otra comuna donde fue dejado su cuerpo de igual forma fotografié la sangre y quedó en el lugar de lo hecho entonces ¿qué estoy haciendo con esto? le estoy vendiendo un cuento al fiscal estoy diciendo mira todos los antecedentes que tengo con esto te va a ir bien no vas a perder tus recursos que son limitados obviamente y vas a tener un buen resultado esa es la clave al final al lado derecho de la diapositiva se encuentran los tres puntos más importantes narrar los hechos con el máximo detalle posible que es lo que se puede ver en la primera parte en el primer párrafo en la segunda parte podemos ver que es importante describir físicamente al denunciado si es que tenemos ese antecedente si es que no lo tenemos igual se puede denunciar pero lo ideal es sí tenerlo porque así le facilitamos el trabajo a la fiscalía en tercer lugar ofrecer medios de prueba decirle al fiscal tú no vas a destinar muchos de tus recursos más que los necesarios para que esto llegue a éxito yo te estoy ayudando yo te estoy dando lo que tengo a mi disposición para que esto salga bien conclusión de esta parte hay que vender un buen cuento y fundamentarlo en base a antecedentes concretos y objetivos datos objetivos pruebas objetivas y en definitiva todo lo necesario para convencer al fiscal de que esta es una buena causa que se puede perseguir pasemos entonces a la última de las etapas del formulario que es la siguiente ¿hay testigos de los hechos? sí o no en este caso sí tenemos a Marcela a Belén y Francisca que van a ser testigos que viven en la misma galería cristal en su segundo piso entonces son personas que vieron presencialmente lo hecho vieron lo que ocurrió con Cholito y además de eso en las observaciones se coloca además de ser testigos presenciales de lo hecho están dispuestas a prestar cualquier cooperación a la policía quedaron tan impactadas por esto están dispuestas a hacer lo que sea para que el culpable pague por lo que hizo además de ello en la última sección está la otra evidencia posee otra evidencia marcar con X en caso de respuesta sí y completar lo solicitado en este caso sí yo grabé el acto denunciado con mi celular además saqué fotografía a los rastros de sangre que quedaron de Cholito y yo perseguí al denunciado al lugar donde dejó el cadáver en otra comuna en un sitio y le saqué una foto al cadáver de Cholito además le acompaño un certificado de inscripción de Cholito en el registro nacional de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía dado que había sido inscrito por uno de los comerciantes de esta galería porque claro si bien es un perro comunitario quería que estuviera registrado y de esa forma se da constancia de su existencia en definitiva habiendo llenado ya todo este formulario podemos simplemente enviarlo uno llena el nombre y apellido del denunciante que es Juan Ignacio Pérez González Surrut y finalmente tengo listo el formulario ¿ahora qué? simplemente envío el documento por correo electrónico y ustedes se van a preguntar ¿a qué correo electrónico? va a depender del lugar donde ocurre lo hecho actualmente en nuestra en nuestra reunión en nuestra tabla hoy tenemos gente de todo Chile así que no iba a poner la casilla de Santiago porque va a depender de la fiscalía en la misma página que les dije de la fiscalía y de denuncia online aparecen los correos según el lugar según el lugar y tienen que tener en cuenta que la fiscalía que corresponde es aquella donde se cometieron los hechos eso va a ser la fiscalía competente y al final el tribunal competente entonces ahí uno va a buscar la casilla y él le va a enviar el correo a quien corresponda envío denuncia y adjunto medios de prueba saludos así de simple posteriormente a esto va a ocurrir lo siguiente la casilla del ministro público va a recibir la denuncia y va a generar una causa una carpeta o en términos sencillos va a generar un expediente carpeta investigativa de la fiscalía que es lo que va a ocurrir a continuación entonces lo que vamos a hacer nosotros dentro de uno o siete días se demora en eso en ingresarla envía el formulario o también puede que yo haya denunciado presencialmente en FDI carabinero o tribunales cualquiera ya sea que haya enviado el formulario electrónicamente o haya denunciado en alguno de estos lugares y que yo sea la víctima uno va a poder acceder a un portal que se llama mi fiscalía en línea usando su clave única y en ese lugar yo voy a poder ver los antecedentes de mi causa se va a generar precisamente en lo que está marcado en rojo abajo una causa un RUC que es un número que se le asigna a la causa el tipo de sujeto víctima la fiscalía en este caso fiscalía local del centro de justicia Santiago el estado del caso va a ser pendiente terminado y una lupita en esa lupita uno va a poder entrarse en más detalles de la causa y ver en qué estado está qué se puede hacer pero solo para resaltar este punto esta situación se genera este RUC o esta causa de la carpeta investigativa se genera ya sea que haya enviado el formulario electrónicamente o lo haya o haya hecho yo la denuncia presencialmente en PDI carabineros o tribunales la diferencia radica en que si lo hago por formulario o lo hago directamente en fiscalía se va a durar mucho menos que si lo hago a través de los otros organismos ¿por qué? porque como les había dicho siempre todo llega a el ministerio público entonces si yo denuncio en PDI PDI va a tener que hacer toda la tramitación de enviar la comunicación al ministerio público y en algunos lugares son un poco lentos y se demora una, dos, tres semanas y de ahí que lo ingresan a fiscalía se demora un poco más enviar, denunciar o enviar el formulario directamente a fiscalía permite ahorrarse ese tiempo sobre todo en casos que son más urgentes digamos entonces aquí viene una parte bien interesante y donde marca la diferencia entre las causas que tienen éxito entre los juicios entre las denuncias que tienen éxito bien digo las denuncias que no tienen éxito ¿por qué? porque esta es la herramienta que tiene una víctima para presionar al fiscal es la herramienta oficial que existe entonces uno va a pintarle la lupita y le van a entregar cierta información voy a saber qué fiscal se asignó a la causa en este caso era Ricardo Villarroel propiedad un fiscal de Santiago voy a ver la fecha de la anuncia la fecha de recepción y y aquí está lo esencial de todo una pestaña que se llama ingresar solicitud o aportar antecedentes este es yo diría el aspecto clave de esto el aspecto clave de las denuncias de maltrato animal para presionar que ustedes se podrán preguntar ¿qué puedo hacer? precisamente pintando en ingresar solicitud se van a dar las siguientes opciones se ve un poco chico pero los voy leyendo uno puede solicitar reapertura de una causa con nuevo antecedente en caso que lo hayan activado puede solicitar diligencia de investigación o puede solicitar información porque por ejemplo hay gente que necesita información y no la no la puede ver puede solicitar una copia de la carpeta solicitud de audiencia de entrevista entre otros casos pero el que es más importante en esta situación específica es solicitud de diligencia de investigación en palabras más simples es el mecanismo para solicitarle al fiscal o al ministerio público que como les dije es lo mismo que lleven a cabo ciertas acciones para en definitiva aclarar esclarecer los hechos que se denuncian entonces yo aquí puse siete opciones de cosas que se pueden o se suelen hacer en casos de maltrato animal le solicito al señor fiscal por favor despacho de orden de investigación a la policía de investigaciones y carabineros de Chile para que esclarezcan los hechos despacho de orden significa emita una orden de investigación como le había dicho el ministerio público manda a los carabineros y policía en el sentido que ellos le pueden ordenar hacer ciertas cosas y no hacer ciertas cosas solicito también al señor fiscal en segunda opción entrevistar y visitar a los vecinos del sector donde ocurren los hechos descritos en esta denuncia en este caso de Cholito estoy pidiendo al fiscal que envíe a carabineros para que busque a los vecinos de la galería que yo le había dicho y vea si alguno vio además de los testigos que yo indiqué vio lo que pasó con Cholito vio si le pegaron vio si o sea preguntar si escucharon algo si escucharon los aullidos del perro o los ruidos de las personas cuando lo estaban pegando en tercer lugar entrevistar y visitar a cualquier otro testigo posible como policía en este caso Cholito se llamó a la policía y llevaron a cabo un procedimiento entonces yo quiero saber si ellos como testigo vieron algo escucharon algo cuarto lugar requerir información a carabineros de estilo respecto del despliegue policial vale decir que quedó en acta de lo que hizo carabineros que se pudo advertir que vieron de que tomaron apuntes al final cuando fueron al lugar de lo hecho cinco verificar la existencia de cámaras de seguridad en el sitio del suceso y para esto van a poder decirle por ejemplo a la municipalidad hoy en municipalidades de Recoleta en este caso tienen cámaras por aquí cerca nos podrían ayudar a esclarecer lo de esto o a los locatarios comerciales de la misma galería de la misma galería a veces tienen cámaras para evitar robos quizá grabaron algo no lo sabemos pero precisamente para eso se pide al fiscal que dé esa orden y se verifique eso adicionalmente en este caso tenemos un cadáver el cuerpo de Tolito que había sido trasladado a un citoriazo en otra comuna podemos pedirle nosotros al fiscal que ordene la realización de un examen científico un peritaje sobre el cuerpo de Tolito para determinar su causa de muerte que probablemente va a determinar que en el caso específico murió por los golpes que le dieron y finalmente una petición general que es simplemente para darle mayor seriedad al asunto que se realicen todas aquellas diligencias que el ministerio público estime necesarias para la investigación sin perjuicio de que se puedan solicitar más durante el curso del procedimiento este yo le diría es la clave para poder darle curso a un procedimiento porque el fiscal va a decir oh hay alguien preocupado de esto y hay alguien que quiere que se esclarezca lo hecho y que se determine un culpable entonces a través de este mecanismo ustedes están diciendo este caso no va a terminar impune va a haber una sanción va a haber un culpable porque tenemos suficiente prueba y suficiente material disponible para fundamentar una acusación y eventualmente una condena vamos a la siguiente diapositiva ya estamos terminando para que podamos pasar con las preguntas estamos bien en la hora ya ahora solo queda bueno nosotros enviamos esa solicitud y ¿qué va a pasar? tenemos que esperar que nos acepten o nos rechacen la solicitud y aquí tenemos un ejemplo en que nos aceptan la solicitud nos llega un correo y dice estimado usuario junto con saludable informamos que la siguiente solicitud ingresada con fecha tanto asociada al RUC tanto con folio número tanto se encuentra resuelta y la respuesta es se aprueba la solicitud de diligencias despachándose con fecha 24 de junio de 2020 orden de investigar a BICRIM perdón BIDEMA por ejemplo policía de investigaciones y se le da un plazo de 90 días para el cumplimiento de las diligencias requeridas se adjunta la copia del oficio entonces ya lo tenemos que esperar y ver qué nos resuelve la fiscalía y en base a eso seguir avanzando estar atento en el caso en el caso de que la policía venga a entrevistarnos como testigos estar disponibles para resolver cualquiera de sus dudas y reiterarle en todo caso los medios de prueba que tienen a su disposición entonces todos esos aspectos son del todo importantes y finalmente la gran pregunta y aquí vamos a adentrarnos dentro de los casos que yo les había mencionado para que esto no sea tan de derecho y jurídico y damos situaciones concretas esto es la última cuestión un poco jurídica que vamos a ver que es necesaria para entender un poco por qué ocurren las cosas la pregunta es ¿qué podrá hacer entonces el Ministerio Público estando en esta situación? tiene seis opciones hay seis opciones de cosas que pueden pasar tiene un nombre un poco técnico pero voy a intentar hacer lo más siempre posible el Ministerio Público en primer lugar tiene la facultad de no iniciar investigación esto es cuando la denuncia no es constitutiva de delito o la responsabilidad se encuentra extinguida lo vamos a ver más en detalle qué significa esto puede aplicar también el principio de oportunidad que significa no iniciar la investigación perdón no iniciar la persecución o abandonar la investigación que ya se había iniciado porque el delito no compromete gravemente el interés público vale decir detrás de esto no hay un interés de la sociedad por evitar que ocurran estas cosas y la pena no excede cierto tramo que determina la ley estos están en rojo pero una razón son nuestro escenario adverso las cosas que tenemos que evitar que pasen ¿por qué? porque al final todo termina siendo un poco desestado lo ideal es que eso no pase el tercer caso un poco amarillo porque está en el medio el archivo provisional de la investigación ya es el caso más típico de maltrato animal ¿qué ocurre? no hay suficientes antecedentes para fundar cualquier acusación en otras palabras llegó la denuncia pero no hay claridad sobre quién es el denunciado tengo idea y esto ocurrió en un sitio heriazo entonces no hay forma de saberlo pero lo importante es que es provisional vale decir se activa la investigación se guarda hasta que eventualmente aparezcan nuevos antecedentes y se vuelva a abrir por eso es amarillo no es ni tan bueno ni tan malo pero idealmente hay que evitarlo hay que portar antecedentes suficientes para que no quede en eso tenemos la opción 4, 5 y 6 tenemos la suspensión condicional del procedimiento que es un acuerdo entre el ministerio público e imputado donde cumplía ciertas condiciones el denunciado se somete a alguna condición que tiene que cumplir y hay un caso muy reciente de esto lo vamos a ver a continuación en que animal libre estuvo involucrado se somete a alguna condición y al final termina sin sanción quinto lugar el acuerdo reparatorio que en este caso no es un acuerdo entre el ministerio público e imputado sino que entre el imputado o denunciado y la víctima donde el primero repara el daño ocasionado en general a través de pago de dinero finalmente tenemos la sexta opción y la que yo creo que la mayoría de nosotros queremos siempre es que se vaya a juicio y que eventualmente el ministerio público gane y se condene al imputado por maltrato animal ya ahora terminó esta parte como más jurídica y legal y vamos a ver casos concretos de por qué puede pasar esto y por qué no puede pasar esto y para que entiendan un poco por qué si en alguna oportunidad han denunciado maltrato animal por qué quedó en nada por qué podría quedar en nada y por qué puede quedar en un buen resultado y por qué ocurre una y otra cosa vamos con un ejemplo de un caso 1 facultad de no iniciar investigación el caso es el siguiente Francisco denuncia maltrato animal porque en el año 2012 su vecino José atropelló intencionalmente a su perro cuando iba saliendo de su estacionamiento dado que ladraba mucho y eso le molestaba ustedes podrán decir claramente José atropelló intencionalmente a su perro cuando iba saliendo de su casa y quedó en nada y por qué el ministerio público se supone que la denuncia se hace ahora en 2020 por qué el ministerio público no hace nada porque claramente hay crueldad animal claramente hay maltrato animal por qué no hace nada bueno en derecho existe una cosa que se llama la prescripción que es que en términos bien sencillos en términos no jurídicos la persecución de un delito solo se puede hacer en cierto tiempo pasado ese tiempo se entiende extinguida la responsabilidad en este caso han transcurrido más de 5 años desde que ocurrió el hecho estamos en 2020 el hecho ocurrió en 2012 por más que pueda sonar muy lamentable cruel y triste esta situación el ministerio público va a estar obligado a no iniciar investigación ¿por qué? porque la responsabilidad se extinguió por prescripción pasó el tiempo que tenía el denunciante para eventualmente hacer algo y no se puede hacer nada lamentablemente esa es una de las razones por las que algunas denuncias quedan en nada se te pasó el tiempo caso número 2 principio de oportunidad les había visto que este era un mecanismo que tenía el ministerio público para abandonar la persecución o no iniciar una persecución o abandonar la investigación ya iniciada bien digo cuando no hay un interés público comprometido en el hecho y sobre todo se hace con son gente que es primeriza primera vez que comete un delito se hace con algunos delitos donde no hay un interés público de la sociedad involucrada afortunadamente el ministerio público no suele ocupar este mecanismo para terminar las causas de maltrato animal porque en general entiende que si hay un interés público involucrado y es que para la mayoría de nosotros yo creo que como sociedad estimamos que los casos de maltrato animal y los casos de crueldad animal son cosas que son reprochables por donde sean son conductas que no son de personas civilizadas y que al final terminan afectando a todos como sociedad si se dejan impunidad algo tan grave como maltratar a un animal que es un ser indefenso afortunadamente no se da mucho y tenemos que celebrar eso lo que se da mucho les había visto que el archivo provisional es la carta más usada en los casos de maltrato animal caso el siguiente Juan denuncia que alguien dejó carne con veneno en la calle donde vive por lo que murieron los perros y gatos que deambulaban por el sector ¿qué ocurre acá? alguien envenenó a los perros pero no se tiene idea quién fue y no hay antecedentes para determinarlo porque ocurrió solo una vez y no se sospecha de ningún vecino todos los vecinos al parecer son personas de buen vivir y no tienen conductas de este tipo llega esta denuncia al ministerio público ¿qué puede hacer el ministerio público? no mucho no puede jugar a ser adivino y decir no, yo creo que el vecino tanto fue el que envenenó a los perros porque es una persona un poco pesada no puede hacer eso entonces ¿qué va a hacer el ministerio público? es decir no tengo antecedentes suficientes para iniciar ningún procedimiento lamentablemente en consecuencia voy a guardar esta investigación y si llegan nuevos antecedentes como por ejemplo que uno de los vecinos confesó haber envenenado a los perros voy a volver a abrir la investigación y ver qué hacemos de ahí en adelante como les digo maltrato animal siempre se obstaculiza con este con este mecanismo y no lo ideal por eso es que es tan importante acompañar todos los antecedentes posibles para fundamentar una una denuncia por maltrato animal que tenga que tenga éxito caso 4 la suspensión condicional del procedimiento aquí tenemos un caso bien reciente que tiene que ver con el rodeo ya les había dicho que el rodeo estaba involucrado en esto y ocurre de la siguiente forma como les había dicho esto era un acuerdo entre el ministerio público con el imputado donde cumplía ciertas condiciones en las que no voy a andar porque los vacos no son necesarios el ministerio público puede imponer ciertas condiciones que apruebe el imputado y en base a eso dejarlo libre de otra sanción esto ocurrió recientemente el caso del siguiente un caballo en los andes es usado para una actividad de rodeo y al parecer estaba cansado en una situación mala y se resistió a ingresar a la media luna producto de eso el jinete procede a golpearlo fuertemente en su estómago costillas y cabeza luego el animal se desploma en la primera imagen posible ver el animal no tenía muchas ganas de participar de esta actividad y bota al jinete y en la segunda imagen podemos ver que el caballo se desploma y hay gente cuidándolo ¿en qué terminó este caso? el ministerio público tomó la decisión de suspender condicionalmente el procedimiento porque el imputado no tenía sanciones anteriores y le impuso las siguientes condiciones en primer lugar pagar a título de indemnización de perjuicios la suma de 100.000 pesos a beneficio de la fundación animal libre en segundo lugar fijar domicilio e informar al ministerio público cualquier cambio del mismo y yo creo la más importante se le impuso como condición obtenerse de participar y hacer participar a sus animales en actividades ecuestras como el rodeo y la domadura se podrá discutir qué tan favorable fue este acuerdo esta suspensión condicional pero en eso quedó finalmente y esa fue la situación de esto la semana pasada se cumplió el año desde que se celebró este acuerdo y el tribunal declaró que estaba extinta entonces la responsabilidad porque la persona había cumplido con las condiciones en cuestión vale decir quedó sin sanción pero claro pagó una indemnización de 100.000 pesos y no pudo participar en actividades de rodeo ni sus animales durante tal periodo vamos al caso 5 algo que suele ocurrir que son los acuerdos reparatorios en este caso se tratan de acuerdos entre el imputado y la víctima y hay un caso bien simple sobre este tema que es el siguiente Cristian iba caminando por la calle y aparentemente sin darse cuenta pisó a Blanca gatita perteneciente a su vecino Pedro la que se encontraba tomando sol en el piso afortunadamente no falleció pero tuvo que ser intervinida quirúrgicamente en este caso Pedro que es el dueño de la gatita llegó a un acuerdo con el imputado y le dijo ok tú incurriste en esta responsabilidad maltrato normal porque pisaste a mi animal todo por tu culpa porque yo estaba ahí ebrio y no te diste cuenta pero al final no fue tan grave y en definitiva yo me conformo con que me indemnices con cierta cantidad de dinero y estamos bien estamos mal esa fue la situación que se dio y donde se fundamenta que al final este acuerdo no perjudica a la sociedad porque más que nada fue negligencia por parte de Cristian y no fue tanto estoy simplemente diciendo lo que se dio en el caso más que como opinión personal y no se estimó necesariamente proceder adelante con una condena o con un juicio más bien y eventual condena que sancionara a Cristian y con esto ya estamos terminando para pasar a las preguntas viene la última situación que es el caso 6 irse a juicio y aquí vamos a ver los casos más emblemáticos donde esto ha ocurrido en el caso Estolito 2017 se fueron a juicio y el autor de la golpiza del maltrato animal terminó con 10 días de presidio menor en su grado mínimo y suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena muchos podrán decir que es una sanción no tan alta pero en esos tiempos la sanción era menor precisamente la ley Estolito que fue de posterior aumentó las penas y precisamente esto es lo que podemos ver en un caso más reciente criadero ilegal de perros en San Felipe donde se condenó al dueño de este criadero a 3 años de presidio menor en su grado medio además del pago de una multa de 30 UTMs y a la inhabilitación de manera perpetua para la tenencia de animales claramente en una situación reciente y donde se aplicó la ley Estolito efectivamente que tiene sanciones más altas y que tuvo un buen resultado finalmente la última diapositiva dos casos más también un caso muy muy reciente de 2020 esto ocurrió hace poco tiene que ver con el estrangulamiento de Drax una perrita en la cisterna en la región metropolitana donde se condenó a su autor a 541 días de presidio menor en su grado medio y multa de dos unidades tributarias mensuales más la accesoria de inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de animales y accesoria de suspensión de todo cargo u oficio público mientras dure la condena para terminar tenemos que decir que no todos los casos en que el Ministerio Público decide seguir adelante y llevar a cabo una concesión terminan en buen puerto que es la situación de la matanza de terneros en la leitería Manuca en Puerto Octay donde el denunciado fue absuelto vale decir no fue encontrado culpable porque sin perjuicio a pesar de que se demostró que mataban a los terneros que eran varones porque precisamente no servían para la industria láctea no se puede determinar que efectivamente la persona denunciada haya tenido participación en el delito vale decir el tribunal dijo hay delito pero no estoy seguro no me probaron con suficientes antecedentes que el imputado o el denunciado tenga en este caso la responsabilidad fue absuelto y un poco triste al final porque todos sabían que existía el delito y al final se estimaba que no era el culpable pero en definitiva el tribunal determinó que no se había rendido prueba suficiente con esto entonces pasamos a las conclusiones para que las tengan en cuenta y luego pasamos a las preguntas si es que hay alguna pregunta para que podamos resolverlas conclusión uno los mejores lugares donde denunciar son ministerio público y policía de investigaciones salvo claramente que haya flagrancia en ese caso policía de investigaciones o carabineros para que tomen las acciones correspondientes en el mismo momento dentro de las poseedores siguientes segunda conclusión durante pandemia como les dije se puede denunciar y hay un canal por correo electrónico que ya les expliqué anteriormente tercero si hay flagrancia vale decir esta situación en que el delito ocurrió en el momento ya que actuó rápido precisamente la idea es hacer todo lo posible en ese momento para evitar que la prueba que pueda haber disponible o que la gente arranque o que se perjudique al final el procedimiento posterior cuarta conclusión solo los tribunales de justicia determinan si una persona es condenada o suelta por maltrato animal la policía no ni el ministerio público no simplemente bueno la policía solamente es colaboradora el ministerio público el ministerio público es la institución bien digo que decide acusar o no acusar decide si se llega a algún acuerdo si no se llega a algún acuerdo decide si al final si quiere investigar o no quiere investigar quinto y esto es muy muy importante mientras más antecedentes y detalles se entreguen sobre lo de esto es más probable que la denuncia llegue a un resultado positivo como les dije los detalles son clave y eso va a determinar el éxito o no de la investigación y al final mientras más persistente sea la víctima mayor chance de éxito habrá y vuelvo a reiterar el ministerio público está siempre colapsado y al momento de definir a qué le da prioridad le da prioridad a aquellas causas a aquellos juicios a aquellas investigaciones en que exista una persona insistiendo y presionando para que se haga algo y con eso finalizo mi presentación voy a desmutearlos para no sé voy a ver cómo se hace para que puedan ir preguntando y vamos a resolver las preguntas que se hagan por audio y después pasamos las que están en el chat así que ahora deberían tener la facultad de desmutearse una confirmancia así por favor sí yo por lo menos perfecto vamos en orden entonces yo también ya perfecto muchísimas gracias que tome la palabra quien quiera para hacer la pregunta y para que podamos ir avanzando yo tengo una pregunta mira en realidad yo soy parte de la Fundación de Derecho y Defensa Animal hicimos una denuncia en un caso de Ípica pero cuando yo llamé al call center de Fiscalía hice la denuncia de la misma forma en que tú me estás indicando como que es la más efectiva en este caso de pandemia y cuando cuando hice la denuncia llamé al call center para saber más antecedentes del caso me dijeron que la Fundación podía ser agregada como víctima indirecta en la denuncia y me llamó mucho la atención porque es una figura que en la ley no está establecida o sea son taxativos los casos en que alguien puede ser víctima indirecta y las fundaciones no son parte de esa lista taxativa entonces quiero saber si tú te has visto enfrentado a alguna situación parecida alguna vez a mí me llamó la atención y en Fiscalía llamé cuatro veces de esto mandé un mail por el call center siempre me dijeron que sí que sí se podía hacer por mail lo derivaron al área jurídica y dijeron bueno no estos son los casos en que las fundaciones se pueden querellar es lo mismo con la denuncia entonces realmente para mí sigue siendo un misterio porque actualmente está la solicitud en curso porque ellos me ofrecieron hacerlo pero desde la parte legal como que para mí es un misterio de a dónde sale esta idea entonces me gustaría saber si tienes si has escuchado algún caso similar si te suena qué opinas sí una pregunta súper interesante y tal como tú dices esto no está regulado en la ley también indica acertadamente que las organizaciones animalistas pueden ser querellantes pero claro es distinto de una denuncia lo que te puedo decir en mi experiencia es que respondiendo directamente a tu pregunta el hecho de que fundaciones quieran ser parte como víctima indirecta va a depender del caso a caso y al final depende del criterio de fiscalía y de la fiscalía del lugar donde está afectando la denuncia lo que yo he hecho lo que hemos hecho como organización es denunciar como personas particulares como personas naturales y ahí se ha hecho mucho más fácil porque te ponen como denunciante y tienes acceso a la plataforma claro es que yo lo hice como persona natural hice la denuncia pero al no ser víctima tener acceso al mismo nivel que una víctima o sea no es lo mismo como tú lo que haces es ponerte como víctima a ti mismo ¿cierto? ya esa es una herramienta súper útil y súper interesante como de escuchar pero no sé si te ves enfrentado a una situación así y ves que el fiscal dice que sí como igual me encantaría escuchar como que funciona porque no he encontrado casos en que efectivamente a las fundaciones las dejen como víctimas indirectas pero también me da la impresión de que es una cosa como arbitraria y que los locales lo deciden claro sí totalmente eso es la respuesta al final depende de la fiscalía del criterio del fiscal porque claro como no está contemplado en la ley al final va a ser definido específicamente por el criterio del fiscal del caso y eso va a determinar si una organización va a poder ser víctima en la causa y tener acceso a la plataforma o no es un problema más que nada de legislación que actualmente no los contempla como denunciantes y como querellantes y eso al final complica un poco las cosas pero eso te puedo decir en mi experiencia ¿tú lo has visto? ¿cómo has visto a una agrupación? a las organizaciones no a las personas naturales sí ya perfecto muchas gracias de nada ¿hay alguien más que tenga alguna consulta? después vamos a hablar del chat yo tengo una consulta Lorena Lorena cuéntame mira yo hice ya hace como un mes y medio atrás una denuncia y recurrí a Videma ¿ya? y me dieron el número del caso para poder llamar y ver cómo iba eso si pasaba la fiscalía o no y cómo iba todo el caso del perrito que está siendo maltratado y sucede que ahora llamo a Videma y no me contesta nadie me contesta una grabadora y me dice que por problemas de la pandemia no están atendiendo todas las personas entonces no sé ahora qué hacer porque según mi criterio la denuncia debería ir contra el maltrato de este perrito y siguen pasando cosas yo he mandado videos evidencia y no me contestan de Videma entonces no sé qué hacer ahora recurrí a zoonosis de Peñalolén pero me dicen en zoonosis que si ellos intervienen ya no podría intervenir la fiscalía en verdad eso efectivamente respondiendo a tu pregunta primero entiendo totalmente la situación porque actualmente la Videma está trabajando con menos trabajadores de lo habitual y sobre todo por el tema de pandemia que tienen algunas personas contagiadas entonces están trabajando con el menor número posible en este sentido comentarte que en general por este pedido no están respondiendo los correos no debería ser así pero te estoy comentando lo que ocurre en la vida en la práctica diaria porque están colapsados con con otros casos entonces para responderte como qué hacer en este caso lo que yo te recomendaría es ver si te te asignaron como víctima en la plataforma de la fiscalía en línea y de esa forma va a poder ver el estado de la caosa y si no es así vas a poder pedir que te agreguen como víctima y en virtud de eso vas a poder ir revisando tú en el mismo portal el estado de la tramitación del juicio de la investigación bien digo y de esa forma no va a ser necesario que tenga que entrar en contacto con la policía para que te informen porque claramente ahora no están dando abasto y no tienen suficiente tiempo para responder todo no debería ser así claramente y deberían contestar pero esa es la situación actual y ese es el gran problema que existe ¿te queda clara la respuesta? Sí, pero sonó si podría intervenir igual si es que no pasa nada porque veo que es mucho trámite muy engorroso que mandar esto que esperar respuesta y mientras tanto sigue pasando el tiempo y a los animales los siguen maltratando en algunos casos o sea lo que te puedo comentar que según entiendo zoonosis no tiene como facultades para tomar medidas en estos casos a diferencia del ministerio público que puede ordenar la policía que tome ciertas medidas pero ellos me dicen que puede venir un inspector y puede venir un veterinario y podrían ver el animal en qué condiciones está efectivamente si se ofrecen a hacer eso sí pero solamente el ministerio público le puede ordenar a la fiscalía que se tomen medidas un poco más graves contra estas personas como tomar control respecto de los animales y pasárselo a alguien provisoriamente mientras se conoce el juicio pero sí al final de que pueden pueden pero siempre dentro de sus facultades y no excediéndose ese es como el gran problema que están limitados en torno a lo que pueden y lo que no pueden hacer ajá ya gracias Diego de nada muchas gracias por tu pregunta Diego yo tengo una pregunta ¿me escuchan? sí sí te escucho cuéntame oye mira lo que pasa es que ellos querían saber algo supone que según la ley de tenencia son los municipios los encargados de hacer valer la ley de tenencia a través de una normativa que ellos mismos tienen que diseñar ¿cierto? una ordenanza pero ¿por qué entonces cuando uno denuncia un caso de maltrato animal o acude para ayudar o sea para que te ayuden en una municipalidad siempre te salen con que ellos no pueden hacer nada ¿cachai? entonces hay muy pocas municipalidades que parece que tienen esa ordenanza y ¿cuánto pueden hacer ellos con eso? porque por ejemplo no sé en Providencia ocupan ese tipo de ordenanzas para hacer jornadas de chip jornadas de que se vea todo bonito ¿cachai? pero a la hora de hacer algo como para ayudar por ejemplo yo conozco un caso en Puente Alto de que le queremos quitar el perrito a un dueño ¿cachai? pero él es el dueño del ferro y en la municipalidad lo primero que dice es que no puede hacer nada y ahora y ahora con este tiempo que no te contestan el teléfono la videma no pescan entonces yo quería preguntarte eso ¿es realmente cierto que los municipios no pueden hacer nada para ayudarte? mira tu pregunta es súper interesante y la respuesta radica en hacer una distinción según qué puede hacer la municipalidad y qué puede hacer la policía cuando se trata de delitos de maltrato animal el organismo que tiene las competencias y las atribuciones para conocer de esos temas es el ministerio público ¿por qué? porque ellos se encargan de investigar y perseguir los delitos y aquí está la razón de la confusión la municipalidad efectivamente tiene ciertas facultades pero precisamente dentro de sus facultades no está perseguir e investigar los delitos de maltrato animal la municipalidad va a tener otras facultades tendientes precisamente a fiscalizar por ejemplo con multas perdón aquí interviene también el jugado de policía local de la comuna de infección para fiscalizar que se cumpla con la tenencia responsable cuando no entra dentro de la categoría de maltrato animal entonces respondiendo más claramente a tu pregunta hay como esfera o atribuciones de competencia donde algunas cosas le corresponden a la municipalidad y otras cosas le corresponden al ministerio público donde trata de casos de maltrato animal del delito de maltrato animal el ministerio público del organismo y la municipalidad no puede intervenir en eso vale decir no puede excederse de sus atribuciones y adentrarse en cuestiones de fiscalía y la municipalidad va a tener que quedarse solo con los temas que la ley le señala ¿se llega a entender esa parte? Sí entiendo y entonces una pregunta este animalito este perrito que está en manos de este victimario que es su dueño ¿qué posibilidad tengo yo para hacer algo? porque por ejemplo la ficha que tú mostraba ahí yo no puedo poner que la víctima soy yo ¿ok? ¿qué hago en ese caso cuando el dueño es el responsable del maltrato? Sí entiendo la pregunta y es muy interesante decirte que precisamente la ley Cholito incorporó la facultad de poder al final quitarle el animal a la persona que le está causando daño para que quede en manos de otra persona provisionalmente mientras se tramita el juicio entonces ¿qué te recomendaría yo? es denunciar por maltrato animal si es que se configura adicto delito y pedirle al fiscal que atendía las circunstancias se haga uso de tal facultad para quitarle el animal a la persona y evitar que siga sufriendo maltrato porque la ley contempla esa facultad que se tiene y se puede usar en definitiva y se puede evitar cualquier o sea que se siga produciendo el daño que te estaba comentando Ya, perfecto Eso era Diego gracias De nada gracias a ti Hola Diego Hola Hola Mira medio relacionado con el tema que acabas de terminar de explicar pero la duda que me queda es por ejemplo esta persona habla sobre un vecino que puede maltratar a un perro o un gato o cualquier animal y cuando tú haces la denuncia quedas como denunciante después ¿cómo tú puedes enterarte si esta víctima que quedó en el papel que finalmente es el victimario ese caso sigue vivo porque tú como denunciante entendí que no puedes ir averiguando en qué estado está el caso hasta cuando haces la denuncia y ahí se termina tu participación pero tú no eres víctima como para estar consultando pero resulta ser que a su vez la víctima es el mismo victimario del animal entonces ¿cómo yo me puedo cerciorar que ese caso donde yo hice la denuncia contra un vecino X por ejemplo ¿está vivo o se le está haciendo seguimiento? Esa pregunta también es muy interesante sobre todo por la naturaleza del delito en cuestión bueno primero criticar un poco la ley existente que no se pone en esta situación y al final deja el estado bien complejo para los casos en que el mismo dueño del animal es el victimario es la persona que le causa los daños y para para responderte lo que yo he hecho y que me ha resultado en ciertos casos es ponerme a mí como víctima en el sentido de que este es el argumento que hay detrás pero algunos fiscales lo reconocen y otros no y que claro al final la víctima del maltrato animal no solo es el dueño sino que también es la sociedad toda y yo como miembro de la sociedad me considero víctima y por tanto me pongo como víctima y puedo acceder a la plataforma de la fiscalía eso es lo que yo he hecho y en algunos casos ha resultado porque precisamente es una situación que está como en la penumbra en el límite de soy víctima no soy víctima pero precisamente aquí la raíz de todo radica en ponerse como víctima porque al final indirectamente lo somos o sea nosotros todos como sociedad reemprotamos y criticamos los actos de maltrato animal porque nos afectan a mí me afecta que alguien maltrate un perro callejero y por tanto me considero víctima eso es lo que he hecho yo eso es lo que se hemos hecho nosotros y ha resultado en varios casos no nos sacan como víctima porque al final lo somos y se soluciona ese problema que hay de que el denunciante no tiene acceso a nada más así que esa es la respuesta ¿te queda clara? ¿te queda respuesta? sí, perfecto o sea en conclusión en caso de alguna denuncia tengo aparte que ponerme yo como víctima para poder seguir accediendo en un caso como ese exactamente no va a resultar en todos los ministerios públicos porque tienen experiencias distintos pero al menos en la mayoría se permite porque claro al final es una cuestión de argumento ¿soy víctima? ¿no soy víctima? yo diría que sí que somos víctimas como miembros de la sociedad somos víctimas y por tanto podemos introducirnos como tal así que sí esa es la respuesta en definitiva Juan Pablo por si aconsejó ok, gracias perfecto ¿existe alguna otra pregunta respecto de los asistentes? si no entonces respondemos las dudas del chat si surge alguna otra me dicen y vamos entonces voy a subir para lo más arriba posible para no saltarme ninguna la primera es una pregunta de ACZA que es cuando se ocasionaría daño justificadamente no sé si quiere aclarar un poco más la pregunta porque no estoy seguro si la entiendo si la entiendo del todo ACZK no ACZA ah ya no está se fue pero bueno la voy a responder de todas formas conforme a lo que va escrito en el chat es bien discutible esto de si es justificado o no definitiva tiene que yo creo que esto se respondió un poco con los ejemplos que usamos de la victoria la ganadería en definitiva entender que estas actividades como por ejemplo la ganadería está permitida y son actividades que la ley no prohíbe pero claramente se va a incurrir en una en un daño injustificado cuando se maltrata al animal por ejemplo en el caso de la leitería no para conseguir leche sino que simplemente para producir daño en definitiva eso siempre queda el criterio del juez determinar si o no pero es si se está ocupando para un fin protegible según la legislación como sería producir leche o no y eso va a determinar al final si es justificado o no va a ser justificado voy a seguir con la siguiente pregunta entonces bueno esta persona también la ley justificando lo injustificable claramente o sea al final esa es como una de las críticas y nosotros o sea a mí personalmente no me gustaría decir que que ocupara los animales para producir leche el justificado pero legalmente si lo es otra persona pregunta si el dueño es el que cometa el maltrato ¿a quién se pondría como víctima? ya visto lo que conversamos recién que tiene que ver con esto es discutible la ley no lo regula pero precisamente para tener acceso a la plataforma y considerando que somos todos como sociedad víctima de este delito uno se podría acumular como víctima algunos ministerios públicos lo van a aprobar otros no depende del criterio de la persona Berta pregunta donde quedará la clase se va a subir a youtube creo que se va a subir el link a las plataformas siguiente pregunta de Carola es triste porque finalmente es difícil poder saber los antecedentes tan específicos de los maltratadores efectivamente esa es una de las grandes complejidades que hay detrás de los casos de maltrato animal muchas veces no tenemos el root no tenemos el nombre ni siquiera entonces al final es difícil determinar un denunciado y al final queda nada es parte un poco de las dificultades de nuestro sistema procesal actual y claro uno de los grandes obstáculos que tenemos es lamentable pero así son las cosas entonces a veces basta con hacer el mejor esfuerzo para para conseguir los antecedentes y a veces el ministerio público también pone parte de su de su trabajo a ayudar con eso pero claro la situación ideal es aportar la máxima cantidad de antecedentes posibles siguiente pregunta dice tengo una vecina que ya ha atropellado a múltiples gatos ella se da cuenta y dice que solo son gatos así que le da lo mismo la mayoría son gatos callejeros y mi gatito lo atropelló pero sobrevivió se puede hacer algo en contra de esta vecina la respuesta es un rotundo si si se puede hacer algo contra esta vecina si los estos son tal como como describes estamos ante conductas que encajan dentro del delito de maltrato animal y lo que habría que hacer en este caso sería denunciar con la máxima cantidad de antecedentes posibles si hay pruebas videos fotografías va a servir para que el ministerio público en definitiva pueda darle curso a la investigación iniciar el juicio y llegar a una condena otra pregunta si una persona se niega a prestar auxilio veterinario a su propio perro y uno denuncia el dueño del animal puede saber quién hizo la denuncia esta pregunta es muy muy interesante ¿por qué? porque en la ley Cholito precisamente se aclaró que se incurría en maltrato animal no solo por acciones sino que también por omisiones acción es hacer algo omisión es no hacer algo y la pregunta es si se niega a prestar auxilio veterinario a su propio perro están incurriendo en una omisión entonces primero si se puede denunciar puede constituir maltrato animal y la otra pregunta es si uno denuncia al dueño del animal puede saber quién hizo la denuncia y la respuesta a esto es eventualmente podría saberlo pero uno le puede pedir al ministerio público que se mantenga en reserva la identidad del denunciante para evitar cualquier represalia en contra de uno entonces la respuesta es si el dueño del animal podría saber que la hizo si pero puede evitar que eso ocurra también pidiendo la reserva de la identidad del denunciante y de esa forma evitar cualquier problema la siguiente pregunta es no prestar auxilio luego de atropellar a un perro callejero tiene sanción se puede perseguir ese acto aquí me tomo un poco de lo que había dicho antes la ley sanciona no solo las acciones de maltrato animal sino que también las omisiones y claramente aquí estamos usando un caso en que se omite bueno primero la acción porque entiendo que atropelló al perro callejero y después la omisión de no haberle prestado ayuda entonces si tiene sanción y tiene la sanción de maltrato animal ¿se puede perseguir ese acto? si claramente habría que denunciar segundo cuando se condena con la prohibición de tenencia es decir dejar a alguien en el registro de prohibición de tenencia la pregunta es ¿cuándo se condena con la prohibición de tenencia? es decir dejar a alguien en el registro cuando el ministerio público lo pide el ministerio público puede pedir cierta sanción puede pedir cierta medida y si el ministerio público lo pide el tribunal y el tribunal condena a la persona va a poder condenar a la persona a la prohibición de tenencia pero claramente va a depender del caso a caso y ocurre sobre todo sobre todo en el caso de las personas que tienen que son que venden animales sobre todo con ellos o las personas que han maltratado animales en forma injustificada yo creo que en la mayoría de los casos de maltrato animal la verdad se incorpora esa sanción que es bastante importante tercera pregunta respecto a la flagrancia si presencio grave maltrato flagrante podría ingresar a propiedad privada y sacar al animal para auxiliarlo o aun cuando sea grave y corra peligro la vida del animal hay protocolos trámites o por ser flagrante y grave se puede esta pregunta es un poco más profunda de lo que suena en términos generales te diría que no recomendaría ingresar a una propiedad privada para rescatar un animal en general y te recomendaría llamar a carabineros o a policía para que ellos lo hagan pero eventualmente si lo podrías hacer y podrías quedar exento de sanción pero ahí habría que demostrarlo y igual de todas formas podría ser condenado por violación de morada entonces hay que ser bien cuidadoso con ese tema recomendable llamar a carabineros o a PDI para que lo haga pero si eso no es posible por las condiciones eventualmente se podría hacer y quedar sin sanción pero va a depender de las circunstancias específicas y lo va a determinar un juez entonces conclusión no recomendable pero si eventualmente se podría siguiente pregunta si un dueño de un perro se niega a prestar auxilio veterinario esa ya se hizo ya la respondí era si se niega a prestar auxilio si iba a poder saber quién hizo la denuncia y la siguiente esta la agregó Carola había preguntado esto antes y ahora agregó una segunda parte y si yo llevo al perro al veterinario la veterinaria puede hacer ella la denuncia para que no figure yo como denunciante y la respuesta es sí como había dicho en otra oportunidad la denuncia es el acto por el cual se pone en conocimiento de la autoridad la comisión de cierto delito cualquier persona mayor de edad puede denunciar entonces sí la veterinaria puede denunciar no hay problema con eso después dice a todo esto el perro muere ¿cómo se controla que va a una persona que es inhabilitada para tener mascotas ¿quién fiscaliza eso? la sanción de inhabilitación la sanción bien digo de inhabilitación de detenencia de animales tiene que ser declarada por un tribunal el tribunal cuando efectúa cuando dicta la condena va a agregar como sanción si es que el ministerio público lo pidió que esa persona no pueda tener más mascotas ¿y quién lo fiscaliza? la policía si una persona es condenada a no tener mascota y después lo tiene eventualmente la persona va a poder ser denunciada y la policía va a poder tomar las medidas que correspondan Berta pregunta ¿dónde quedará la clase? creo que eso ya también lo respondí y la respuesta es se va a subir a la plataforma YouTube si un médico veterinario se niega a ir a tu domicilio en caso de emergencia ¿qué se puede hacer? esta pregunta es un poco difícil yo te diría que un médico veterinario cualquiera no está obligado a concurrir a tu domicilio en caso de emergencia al final en tanto profesionales que son libres pueden decidir prestar o no prestar un servicio distinto sería el caso si el veterinario atropeye a un perro y lo deja botado sin prestarle auxilio entonces respondiendo a Carola no se puede hacer mucho el veterinario el médico veterinario no tiene una obligación de concurrir a un lugar respecto al cual no tiene ninguna relación y no habría ninguna sanción al respecto salvo que tenga un deber de cuidado respecto al animal específicamente no habría sanción alguna está está protegido y está actuando dentro de su derecho siguiente pregunta que es la pregunta de Fernanda Palacios es lo siguiente respecto a la prueba que se puede aportar y que consiste en video o grabaciones que se efectúan evidentemente sin la autorización del denunciado o ingresando ilegalmente a la propiedad de alguna empresa o algún terreno esa prueba se está admitiendo o se excluye por obtención con inobservancia de las garantías esta pregunta también es súper compleja y la respuesta es que lamentablemente grabar de esa forma ingresándola a una propiedad privada sin la autorización del dueño constituye una infracción a las garantías fundamentales de las personas y por tanto eventualmente se excluiría esta prueba y esto dificulta un poco las cosas para los denunciantes que quieren avanzar las cosas entonces ustedes van a preguntar entonces ¿qué hago? ¿nunca se puede grabar a una persona en su propiedad privada cuando está cometiendo un delito? la respuesta es los particulares en general no tenemos dicha facultad quien tiene dicha facultad es el ministerio público quien puede pedir autorización al juez para entrar a una propiedad y tomar grabaciones respecto de estos actos ilícitos que las personas particulares no tienen y lamentablemente se podrían exponer a un delito entonces hay que tener harto cuidado con eso uno puede grabar desde la vía pública sí uno puede grabar en la vía pública sí pero uno no puede entrar a una propiedad privada y grabar porque va a haber problemas y la autorización del denunciado no es tan tan importante si uno está en una vía pública o en un lugar público en ese sentido es un poco más fácil en esas circunstancias pero en propiedad privada sobre todo propiedad privada que le pertenece al denunciado la situación se complica un poco y es mejor no arriesgarse la segunda segunda pregunta un poco más larga voy a intentar responderla bien dice respecto al bien jurídico protegido en este tipo penal ¿cuál es? lo consulto ya que constantemente señalas que hay algún interés de la sociedad pero no me queda claro el bien protegido lo que me parece interesante y útil saber tal vez en el examen de la historia de la ley en especial porque aprecio o apareció dentro del 291 una posible forma de comisión por omisión en que podríamos figurar como garante de evitar un ilícito o garante de derecho creo que la la mejor respuesta a esta pregunta que es un poco jurídico probablemente sea una persona que estudie derecho que es abogada yo creo que la mejor respuesta a esta pregunta radica en pensar a propósito de que está regulado el delito de maltrato animal si nos vamos al 291 podemos darnos cuenta que este delito se trata a propósito de los delitos relativos a la salud animal y vegetal entonces se podría entender que es el bien jurídico protegido pero claramente sobre todo a través de la historia de la ley cuando se discutió esto es un asunto que en mi opinión no está totalmente zanjado y por eso prefiero darte la respuesta un poco más legalista o formal sobre qué es esto pero hay otras personas que sostienen visiones distintas pero en definitiva es un aspecto discutible y que no está del todo claro al menos en mi opinión la tercera pregunta es respecto a ustedes en qué señalas que han denunciado como víctimas no es más efectivo querellarse lo consulto porque en definitiva al momento de comparecer a audiencia la víctima si bien su derecho a ser oído no puede intervenir activamente efectivamente las organizaciones animalistas tienen la facultad de querellarse para las personas que no entienden esto y lo voy a explicar en los términos más sencillos porque no todos los que están participando son abogados las organizaciones animalistas pueden presentar una solicitud directamente al tribunal para un poco poder ser parte en el eventual juicio que exista y poder al final ser una parte más y tener las facultades de manifestar su opinión de presentar solicitudes para que el ministerio público haga ciertas cosas entonces sí respondiendo a tu pregunta como organizaciones lo más recomendable es querellarse porque hay más derechos pero precisamente el rol de esta tabla es empoderar a cada una de estas personas de ustedes que están participando para que puedan efectar las denuncias desde su posición como no abogados y poder llegar a algo porque al final eso es lo que nos falta empoderar a la gente para que no queden casos de maltrato animal impunes las organizaciones animalistas no dan abasto con tantos casos de maltrato animal entonces es súper importante el interés que tienen ustedes de aprender esto y de poder hacer algo pero claro obviamente si hubiese más organizaciones animalistas y hubiese más recursos todas nos quedaríamos pero los recursos son escasos los recursos son limitados entonces por más que nos gustaría estar en cada uno de los casos eso no es posible la siguiente pregunta es la de la de Carola que dice un peluquero canino recibe un perro en malas condiciones ¿puede hacer una denuncia y retener al perro? ya son dos preguntas ¿puede hacer la denuncia? sí como había dicho todas las personas mayores de 18 años pueden afectar una denuncia y no hay ningún problema sobre eso ¿puede retener al perro? no, no puede hacer eso no tiene ese derecho y al final el ministerio público o el tribunal en definitiva va a determinar cuál va a ser el destino de ese perro pero retener al perro constituiría eventualmente una infracción contractual al contrato que tiene como peluquero y también también podría ser penal dependiendo del caso y la situación Fernando Palacios pregunta ¿y uno se puede colocar como víctima entonces porque el bien jurídico protegido es algún interés social? más que todo siguiendo con mis preguntas la respuesta a esto es no hay respuesta clara a esto porque la ley no lo regula pero sí en nuestra experiencia como denunciantes particulares no han dejado ser víctimas y eso no ha permitido acceder al portal y hacer solicitudes pero claro no hay una respuesta en algunos ministerios públicos de algunas localidades te van a decir que no en otros le van a dar lo mismo en otros no se van a dar mi cuenta en otros te van a decir que sí que sí no está regulado la otra pregunta dice por último para solicitar se analiza el cadáver del animal y se determina su causa de muerte ¿quién practica tal diligencia? ¿servicio médico legal? ¿sac? ¿por qué debe tener competencias para ello en el sentido de analizar la causa de muerte competencias periciales o médico legales? bueno primero esta solicitud se hace al al ministerio público y ellos en definitiva van a ser los que van a determinar quién va a ser específicamente la institución que se va a hacer cargo de esto podría ser eventualmente una institución pública podría ser una institución privada va a depender del caso a caso y ya que al final el informe se haga por una persona que tenga las competencias para para ello sigo entonces con las preguntas hay una pregunta de Sergio Ragada que dice hay un grupo en Facebook de peluqueros caninos que les tiñen el pelo a los animales y defienden ese trabajo aludiendo a que ocupan productos que no le hacen daño a su piel ¿calificaría eso como maltrato? ¿es solo estupidez o mano? Respecto a esta pregunta yo diría que es una pregunta un poco difícil de responder que yo sepa no han habido casos de esto y habría que demostrar en el caso concreto si se produce o no maltrato o crueldad contra los animales al teñirlos porque claro está el argumento de los peluqueros que dicen que no se les produce ni un daño y tendrían que eventualmente demostrarlo y está el argumento yo creo que de gran parte de nosotros que sostenemos que si se les produce un daño si no es físico o sea que probablemente sea físico bien digo y habría que demostrarlo pero claro por intuición yo diría que si se produce un daño pero la verdad la verdad siendo totalmente sincero no he investigado en el tema y no sé si hay razones científicas que avalen que se produce dicto daño yo creo que sí pero solo intuición y en esta respuesta al final no es la más respaldada de todas vamos con la siguiente pregunta entonces que dice hola quiero explicar mi caso resulta que yo rescaté de mi vecina una gatita que siempre quedaba preñada sus crías siempre fueron historias y no la alimentaban entre otras cosas la dueña me prometía todo el tiempo que la estilizaría pero nunca cumplió además dos camadas de ella quedaron conmigo actualmente todos los días es posible que la ex dueña me demande por quitarle a su gata e hijos ahora todos los gatos está mi nombre en el registro civil esta esta pregunta tengo que que suena un poco frío con este tema pero lamentablemente la ley no es del todo propiciosa para los animales en esta situación como muchos sabrán para nuestro código civil que es el que se encarga de regular los actos los contratos los bienes los animales son considerados cosas tal como una mesa una silla un computador entonces se regulan como si fueran una cosa en este sentido Sol que es la persona que está haciendo esta pregunta dice que rescató de mi vecino una gatita que siempre quedaba peñada y si eventualmente la podrían demandar la respuesta en términos bien generales si eventualmente te podrían demandar toda vez que si la dueña de la gatita tuvo otra gatita se entiende por el código civil que la dueña va a ser precisamente la dueña de la madre de la gata madre entonces sin embargo hay que adentrarse como en más detalles sobre todo por ejemplo hace cuánto tiempo los tienes porque tal como todos los bienes muebles uno los puede adquirir por el paso del tiempo entonces si pasó ese tiempo eventualmente podría hacerlo hacerlo tuyo de tu propiedad y el hecho de que esté a nombre tuyo en el registro civil es simplemente un antecedente el registro el registro de mascotas y animales no es vinculante en el sentido de que no necesariamente la persona que tenga inscrito el animal va a ser el dueño entonces se determina lamentablemente a través de un juicio donde se va a determinar quién es el dueño pero como te decía hay que ver el tema de tiempo hay varios factores que ver porque no te puedo responder así sin saber más detalles sería responsable de mi parte voy a seguir entonces con la pregunta de Fernanda Palacios que dice al momento de formalizar si el animal afectado no ha fallecido pero quedó lesionado ¿qué medidas cautelares se pueden solicitar o se han solicitado? imagino que debe ser más complejo si es un animal callejero donde no es su dueño la víctima en base a qué elementos puede fundar los elementos del 140 del CPT para pedir cautelares yo creo que en este caso la mejor forma de proceder es con esta posibilidad que habilita la ley de pedir que el animal que en custodia de otra persona mientras se tramita el juicio es algo que se suele hacer harto y en general se le pasa al animal a organizaciones como municipales bien digo o organizaciones animalistas que se hacen cargo de estos animales mientras se tramita el juicio entonces esa sería la mejor medida y más que una medida cautelar como tú mencionas es mejor hacer uso de esta herramienta que entrega la ley que se ocupa mucho o sea en los casos que yo he visto el Ministerio Público cuando ve que el juicio va a demorar y que hay maltratos que siguen vigentes se ocupa este mecanismo y es bastante útil y sirve al final se evita que el animal siga sufriendo y que muera eventualmente producto de los maltratos durante el juicio y que al final la justicia nunca llegue porque el animal terminó muriendo puede seguir con la siguiente pregunta y dice alguien de los de acá han llamado a carabineros o PDI para algún caso quiero saber si van o no y qué pasa con el animal después dónde queda la veterinaria se negó a denunciar ellos la veterinaria se va a denunciar ellos finalmente este señor sigue teniendo muchos perros y ya están llegando a mi casa nuevamente porque los maltrata son un juguete para sus hijos no sé si alguien quiere tomar la palabra para ver si alguien ha llamado a carabineros o PDI para algún caso que no yo puedo responder pero de todas formas la participación es siempre bienvenida y yo puedo decir que sí carabineros o PDI van no siempre en todos los casos porque a veces están ocupados haciendo otras cosas y no le dan prioridad a los casos de maltrato animal pero sí está dentro de sus deberes ir cuando se denuncia la comisión de un delito sobre todo si está ocurriendo y van y deberían ir además pero sí en algunos casos no van y soy bien sincero ¿qué pasa con el animal después? va a depender en algunos casos el Ministerio Público va a poder solicitar que provisoriamente el animal quede en custodia con otra persona y en otros casos no va a depender en el caso a caso finalmente el comentario que hace dice la veterinaria se negó a denunciar y finalmente este señor sigue teniendo muchos perros y está llegando a mi casa nuevamente porque los maltrata bueno ahí lo ideal sería denunciar para que el Ministerio Público pueda tomar acciones para solucionar este problema y que se impongan las sanciones que correspondan siguiendo con la pregunta entonces dice bueno preguntaba Fernanda Palacios como reiterando el tema del 140 del CPP del Código Procesal Penal no sé si bueno si es que quedó sin resolver la pregunta me la vuelves a hacer porque creo que te respondí con el tema que la mejor medida la mejor curso de acción en este caso es esta posibilidad que habilita la ley de pedir que el animal quede provisoriamente en custodia de otra persona la siguiente pregunta es de Walter que pregunta en caso de flagrancia en propiedad privada si llamo a carabineros para ingresar a propiedad privada ellos no tienen facultad para autorizar ellos deben comunicarse con el fiscal y el fiscal pedir autorización al juez es mucho trámite llamar a carabineros para entrar a casa y mientras tanto mejor entrar o no ya carabineros está facultado en casos de delitos flagrantes para entrar dentro de una propiedad privada entonces por eso yo decía que era recomendable que llamara carabineros para para realizar esta acción en el caso de personas particulares que quisieran ah y como te decía no es necesario que carabineros tengan que pedir autorización si el delito se está cometiendo en ese acto y hay evidencia de ello por eso te decía que era más recomendable llamar a la policía y claro no es muy recomendable que tú como particular entres porque te podrías exponer a sanciones pero claro pueden haber situaciones urgentes en que si sea necesario tendrías que arriesgarte y hacerlo así y esperar que las circunstancias te dejen sin sanción alguna por al final estar priorizando un bien superior que era la protección de este animal bueno ahí Fernanda bueno Carola dice son puras abogadas he intentado hacer el lenguaje más simple posible pero claro si hay preguntas un poco más específicas igual tengo que responderla entonces voy a intentar ser lo más simple posible para al final no perjudicar al resto que no son abogadas y en definitiva sea algo participativo y que les gusta a todos bueno Fernanda sigue preguntando sobre el tema del artículo 140 del código procesal penal y sobre la necesidad de cautela bueno respondiendo entonces específicamente sobre este tema existe un peligro derivado de la demora un peligro derivado de que este animal siga en custodia de una persona que no tiene las competencias para tenerlo porque lo está maltratando entonces esa es la razón por la que al final se pide esta medida existe un peligro porque claramente el juicio va a demorar los juicios demoran algunos más otras veces menos y el esto de poner en peligro al animal durante ese tiempo se busca evitar precisamente por eso está esta medida de que el animal quede en custodia de otra persona provisionalmente mientras se tramita el juicio porque de esa forma se evita que al final todo el juicio se va por nada o sea se está se está intentando censurar maltrato animal porque el animal quedó lesionado pero después el animal termina muriendo porque se dejó con la misma persona esa es la la razón de la cautela en este en este caso Sol pregunta ¿qué pasa con los registros de maltrato animal que se suben por ejemplo a YouTube pero el maltrato es menor de edad? lo consulto por el caso de Peluchín no estoy seguro si entiendo la pregunta pero creo que tu pregunta es si al final un menor de edad puede ser condenado por maltrato animal o no la respuesta es que va a depender de la edad qué tan menor de edad es si es mayor de 14 años existe la ley de responsabilidad adolescente donde eventualmente podría ser condenado y quizá enviado al Sename por ejemplo pero claro hay que hacer esa distinción y determinar ese aspecto antes de responder la pregunta la otra pregunta de Carola que es ¿qué se puede hacer si se ha visto a dueños de crematorios de perros que recogen perros en la calle para probar y experimentar con sus hornos? habría que tener un video o algo así de que es difícil la colorimetría de los perros es con tintes naturales en el caso de los peruqueros responsables creo que es otra pregunta así que voy a responder la primera y después respondo la segunda claramente en esta situación de los crematorios que ocupan animales para hacer experimentos estamos ante casos de maltrato animal creo que no cabe duda de eso porque al final se está exponiendo a los animales un sufrimiento innecesario y eso es sancionado por la ley es injustificado no se pueden ocupar a los animales para ese tipo de experimentos y eventualmente va a ser sancionable así que sí es muy distinto a los experimentos que se hacen en el laboratorio donde existe toda una regulación al respecto así que la segunda pregunta que había empezado a leer pero me di cuenta que era distinta es ya que es difícil la colorimetría de los perros con tintas naturales en el caso de peluqueros responsables personalmente no me gusta nunca lo he hecho y si lo hago sería solo unas metas pero existen tintas naturales así que sí que hay gente que usa esos tóxicos para personas claro como había respondido antes no tengo respaldo científico porque no lo he investigado soy siendo sincero sobre los daños que se produce a los animales por ocupar pintura pero claramente se podrían producir daños Gabriel dice hola lamentablemente no pude ver la gran parte de la presentación recién ahora lo estoy retomando ¿estará disponible el video y el PPT en alguna parte para revisarlo posteriormente? la respuesta es sí a través de las redes sociales se va a compartir el video y de igual forma la diapositiva se busca que esto sea de libre acceso al público para precisamente promover la educación sobre este tema que nos conviene a todos a todas las personas que estamos interesadas en los animales nos interesa que esto se haga público y que todos lo sepan al final la grabación se la subió al canal de YouTube muchas gracias por las respuestas y la última pregunta antes de terminar entonces la la tarla es ¿uno puede poner un letero en su terreno rural que diga prohibido cazar? sí totalmente uno cuando está en propiedad privada puede hacer lo que quiera siempre cuando esté dentro de la ley y poner un letero que diga que está prohibido cazar en su terreno rural como propiedad privada está totalmente permitido así que no hay ningún ningún problema uno tiene ese derecho así que creo que ahí surgieron otras dudas Juan Pablo Rojas ¿cómo NG presta ayuda en caso de dudas? ¿y cómo? efectivamente intentamos como NG ayudar lo máximo posible en estos casos o me faltó una pregunta después respondo la de Gabriel sí Juan Pablo intentamos responder la mayor cantidad de la de las dudas y existen los canales nos pueden contactar a través de redes sociales y ahí la persona encargada de las redes sociales nos traspasa el mail de jurídico las dudas y las intentamos responder a la brevedad posible así que sí estamos disponibles para ayudar y la idea es que al final todos nos veamos beneficiados respondo entonces la última pregunta que es la de Gabriel ¿qué opina respecto al tema de la eutanasia de animales que están en malas condiciones de salud producto de alguna enfermedad ataques de otros animales accidentes atopeyas etcétera? bueno en este caso una pregunta bien profunda y no sé si responderla a modo personal o a modo de NG dado que no conozco la opinión de todo el resto de mis compañeros de la ONG la voy a responder a título propio porque no lo hemos discutido con detalle mi respuesta es al menos yo estoy en desacuerdo con la eutanasia en general pero va a depender del caso a caso creo que siempre en estos casos hay que ver hacer un balance entre placer y dolor como evitar el sufrimiento innecesario y esa es la base sobre la cual yo respondería la pregunta si el animal va a sufrir más estando en la condición mala que está justificaría eventualmente en ciertos casos la eutanasia solo a título personal no de la ONG y en caso de que el sufrimiento no se vaya a ver o sea el sufrimiento de la muerte vaya a ser mayor que el eventual sufrimiento que puedan tener por la enfermedad no justificaría la eutanasia pero claro sería en el caso a caso y habría que distinguir como que creo que la base de esta respuesta es evitar el sufrimiento de los animales que es lo que creo que todos queremos así que con eso respondo todas las consultas le doy muchas gracias a cada uno de ustedes por participar y por las preguntas hicieron preguntas muy interesantes y espero haber respondido todas y como le doy